Bien, vamos a hacer un paréntesis acá, la información en Deportes BTV y nos vamos a trasladar en vivo y directo con nuestra compañera María Jiménez. Ella está en el Palacio Federal Legislativo. Adelante. Transmitimos desde las adyacencias del Palacio Federal Legislativo, tal como lo había anunciado la Asamblea Nacional Constituyente. El día de hoy el Ejecutivo Nacional se suma a una sesión ordinaria junto al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. En esta oportunidad le recibe la directiva de la Asamblea Nacional Constituyente. Esto como parte del recibimiento que le hacen al mandatario nacional para la discusión. Recordemos, el punto principal de este encuentro tiene que ver con el debate del tema económico. Así, ya lo habían dado a conocer representantes de la Asamblea Nacional Constituyente. Y en este momento se le rinden los honores militares correspondientes a su alta investidura por parte del personal militar del Batallón de Infantería Libertador Simón Bolivar. Escuchemos parte del desarrollo de este recibimiento y de los honores militares correspondientes al mandatario nacional. ¡Atención presente! ¡Ar! ¡Al hombro! ¡Ar! Bien, es parte de los honores militares que se le rinden al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien además es acompañado por el pueblo venezolano, el pueblo patriota, quienes se manifestaron en las recientes elecciones. Más de ocho millones, más de ocho millones de venezolanos que le dijeron sí a la paz vienen el día de hoy a las adyacencias del Palacio Federal Legislativo, también para acompañar al mandatario nacional en esta sesión especial, que recordemos el punto principal será el tema económico. Es parte de las imágenes y del desplazamiento del mandatario nacional ya en el Palacio Federal Legislativo. Es el recorrido, parte de las imágenes que a esta hora podemos aportarles. El mandatario nacional acompañado de la directiva de la Asamblea Nacional Constituyente discute en parte de la pintura presente en este Palacio Federal Legislativo que da a conocer la historia patria, la historia de Venezuela, en este histórico lugar que ha sesionado durante los últimos días como parte de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Hoy el encuentro precisamente es con los 545 constituyentes quienes estarán reuniendo con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Las propuestas en el ámbito económico que se han desarrollado durante los últimos días tiene que ver con el impulso de un nuevo modelo económico que no dependa de la renta petrolera, así como el ataque a lo que ha sido precisamente contrarrestar el ataque a la moneda nacional por algunos sectores económicos. Así lo han dado a conocer algunos constituyentes durante la sesión que se ha desarrollado del Consejo Nacional de Economía Productiva. Contrarrestar la inflación es otra de las propuestas que han surgido en el seno de los debates de los constituyentes. Legislar en los temas del control de precios, producción y la justa distribución precisamente a impulsar ese modelo económico productivo que no dependa de la renta petrolera. Y en este momento podemos comentarles que el jefe de Estado venezolano sostiene un encuentro con los constituyentes en esta sesión especial que tiene como propósito debatir como punto principal el tema económico. Recordemos que el Consejo Nacional de Economía Productiva ya se reunía con los constituyentes del país, los recién electos constituyentes, para incorporar al debate el impulso de los 15 motores de la agenda económica bolivariana que recordemos abarcan los sectores de la agroalimentación, farmacéutico, industrial, nuevas exportaciones para generación de divisas, economía comunal, social y socialista, hidrocarburos, petroquímica, minería, turismo nacional e internacional, construcción forestal, militar, industrial, telecomunicaciones e informática, banca pública y privada e industrias básicas. Recientemente el Ejecutivo Nacional realizó una sesión para reimpulsar los 15 motores de la agenda económica bolivariana. Sin embargo, ante la coyuntura y el contexto económico que vive el país, una de las propuestas principales que ha surgido del propio pueblo venezolano y que ha elevado a los constituyentes, quienes han sesionado durante los últimos días por preservar la paz, pero además por impulsar un nuevo modelo económico productivo que busque contrarrestar lo que se ha denominado la guerra económica. Y destacábamos que parte de las propuestas que han generado los constituyentes y que ha sido parte también de las sugerencias que ha planteado el pueblo venezolano en el ámbito económico, tiene que ver con la construcción de un modelo económico que no dependa de la renta petrolera. Ponerle fin al ataque a la moneda nacional, contrarrestar la inflación inducida por lo que ha sido denominado como un dólar paralelo y legislar precisamente en función de los temas del control de precios, el impulso de la producción en distintos rubros que permita precisamente mejorar el poder adquisitivo del pueblo venezolano. Es parte de las propuestas que han surgido del propio pueblo y que han sido elevadas a la Asamblea Nacional Constituyente. En esta sesión especial que recordemos se desarrolla el día de hoy en el Palacio Federal Legislativo, en apoyo a lo que ha sido la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Recordemos que la Asamblea Nacional Constituyente ha sido convocada con unos objetivos fundamentales por el Ejecutivo Nacional. Entre ellos, garantizar la paz ha sido uno de los clamores no solo del Ejecutivo Nacional, sino de toda la población venezolana. Igualmente, impulsar el aparato productivo del país, constitucionalizar las misiones y grandes misiones, es otro de los puntos que respaldó el pueblo venezolano el pasado 30 de julio en los comicios estos que se desarrollaron en el territorio venezolano y que fueron noticia no solo para Venezuela, sino para todo el mundo, en el que más de 8 millones de venezolanos ejercieron su derecho al voto, respaldando cada una de las propuestas planteadas y de los objetivos programáticos de la Asamblea Nacional Constituyente. Una convocatoria que ha sido criticada y que ha intentado ser saboteada mediáticamente en el ámbito nacional e internacional y que, sin embargo, el Ejecutivo ha dicho que tiene soporte jurídico en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El Ejecutivo también ha dado a conocer al país y ha destacado que no se trata precisamente de contrarrestar ni de estar por encima de los otros poderes públicos, sino de coexistir precisamente con el resto de los poderes instalados en territorio venezolano. Y la Asamblea Nacional Constituyente ha dicho que se reunirá con cada uno de los poderes públicos y el día de hoy, precisamente, el encuentro se desarrolla con el Ejecutivo Nacional como punto principal el tema económico. Pero, además, es importante precisar que durante los últimos días, a tan solo semana y media de haberse instalado esta importante Asamblea Nacional Constituyente, ya hay acciones importantes en el país que han sido tomadas por los más de 500 constituyentes apoyados por el Ejecutivo Nacional. En primera instancia, recordemos que fue designado como fiscal de la Nación, Tarek William Saad, esto fiscal provisional, para hacer una reestructuración del Ministerio Público, que busca esta acción, esta medida tomada por los constituyentes, hacer justicia, garantizar la paz. Además, igualmente, se extiende el periodo de funcionamiento y de sesiones, una de las propuestas que fue aprobada por unanimidad, que el periodo de funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente tenga aproximadamente dos años. Ha sido una de las propuestas que, además, le ha dado respaldo y apoyo a la mayoría del pueblo venezolano. Ampliar y perfeccionar el sistema económico de Venezuela, basado en la productividad y la diversificación, es el punto principal que se debate hoy en el seno de esta Asamblea Nacional Constituyente. El encuentro con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, una sesión que, precisamente, busca tomar acciones, anuncios importantes en materia económica que busquen contrarrestar lo que se ha denominado la guerra económica, el acaparamiento, la especulación, la inflación, y esto para contrarrestar lo que también ha sido, como denuncia, el denominado dólar paralelo. Y allí vemos parte de las imágenes que le podemos aportar desde el Palacio Federal Legislativo, hoy, en esta histórica reunión que, además, congrega a una diversidad de constituyentes, empresarios, campesinos, pescadores, estudiantes, personas con discapacidad representados en estos 545 constituyentes presentes en el Palacio Federal Legislativo. Ha sido la convocatoria que ha realizado este importante poder de la Asamblea Nacional Constituyente, que tiene amplio respaldo popular, porque recordemos que mediante el voto directo y secreto el pueblo venezolano le ha dado este poder, este respaldo a la Asamblea Nacional Constituyente en apoyo a las acciones que impulsa el Ejecutivo Nacional en todos los ámbitos, pero que, además, busca darle rango constitucional a las misiones y grandes misiones que ha favorecido a millones de venezolanos en distintas áreas. Pese a la coyuntura económica, el Ejecutivo Nacional también ha ratificado que más del 72% del presupuesto de la Nación ha sido destinada a la inversión social y ha sido una de las banderas del Ejecutivo Nacional que ha sido reconocido por organismos internacionales, el carácter social de la revolución bolivariana que respalda, a través de las distintas misiones y proyectos sociales, a la mayoría del pueblo venezolano, a millones de venezolanos en distintas áreas sociales. Sin embargo, durante los últimos años, desde el 2013-2014, se ha intensificado una guerra económica en Venezuela, así ha sido denominada por el Ejecutivo Nacional, que ha involucrado distintos factores, distintas aristas, esto dentro del tema de los alimentos, la especulación, el acaparamiento y una inflación descontrolada, precisamente en los precios de productos alimenticios y que ha sido el clamor del poder popular, el clamor del pueblo venezolano. Y es uno de los puntos principales que hoy el Ejecutivo Nacional, como proyecto político, le da respuesta al país en esta importante Asamblea Nacional Constituyente. Y ya precisaba el Ejecutivo Nacional que mientras un sector apuesta a la violencia, no hay un proyecto en beneficio de la población venezolana, el Estado, el Poder Ejecutivo, que hoy se reúne en esta Asamblea Nacional Constituyente, ratifica el respaldo y el apoyo al pueblo venezolano con un proyecto y un modelo económico. La sesión tiene que ver con el tema económico. Ya lo precisábamos y lo destacábamos como una de las líneas y objetivos principales. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Continuamos transmitiendo desde las adyacencias del Palacio Federal Legislativo. Recordemos que hoy la Asamblea Nacional Constituyente sesiona junto al Ejecutivo Nacional como punto principal el tema económico. El día de hoy, el Ejecutivo Nacional, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, sostiene un encuentro. Se reúne con los 545 constituyentes que integran esta Asamblea Nacional Constituyente. Allí vemos parte del desplazamiento del mandatario nacional. Le acompaña la directiva de esta importante asamblea que recordemos tiene soporte jurídico en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Al son de la música llanera, le reciben dentro del Palacio Federal Legislativo al mandatario nacional. La Asamblea Nacional Constituyente ya había anunciado que se reuniría con los poderes públicos y el día de hoy se reúne con el Ejecutivo Nacional. La gente dice que el negro va a ganar para el tarjeto porque va a ser bajo el medio en la tercera y la idea de la multitud de los manos y los manos no me quiten suñar o bajo la policía y el día de la sabana a la mano por el saludo y el año por el reno y son de mujer pasando yo soy un alba del tayo que la segunda se caerá no me quiten su appointment que yo quiero al tanto que yo quiero al tanto y la valiente que yo nunca onda su interna que yo no sobran cada que yo quiero al tanto deprame el LED y el evento ni como el gallo cargino que cuando yo no gano el tanto es por eso que yo digo siempre cuando estoy cantando Y un coplero como yo, que ya se iba a estar mamando Yo no sé por qué la pura votante está mercatario Presidente Nicolás Maduro General Constituyente 545 Hoy presentes en este importante evento Que precisamente busca abordar el tema económico El jefe de Estado venezolano les saluda En este momento el pueblo venezolano que le acompaña al Ejecutivo Nacional Se esperan importantes anuncios en esta sesión especial en el ámbito económico Así es, muchísimas gracias Una gran expectativa la que se ha generado el día de hoy Aquí en el Palacio Federal Legislativo Con la presencia del presidente de la República Nicolás Maduro Moros Que está acompañado de la primera combatiente Vamos a escuchar el sonido ambiente que se está generando a esta hora Hace entrada al recinto protocolar del Palacio Federal Legislativo El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros Presidente defensor de la patria Comandante y jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Jefe de Estado y de Gobierno Acompañado por la primera combatiente Silvia Flores de Maduro La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente Delcy Rodríguez El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente Profesor Aristóbulis Turis El segundo vicepresidente de la Asamblea Isaías Rodríguez El ministro del despacho de la presidencia Osorio Y demás compatriotas de la comitiva bolivariana Chávez vive Chávez vive Bien amigos de toda Venezuela Ahí vemos al jefe del Estado venezolano Saludando a parte del cuerpo diplomático De nuestro país Que ha venido aquí hasta el hemiciclo protocolar De la Asamblea Nacional Constituyente Precisamente para presenciar lo que van a ser las líneas gruesas Que va a lanzar el presidente Nicolás Maduro A esta soberana y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente No solamente en materia económica sino también en materia política, social, cultural Y todos los ámbitos de la vida nacional Por lo que, bueno, se espera grandes e importantes anuncios Haciendo un poco de historia Vemos que esta misma iniciativa la tuvo el presidente, comandante supremo de la revolución Hugo Chávez Frías en el año 1999 Una vez instalada aquella Asamblea Nacional Constituyente El presidente de la República En ese entonces, Hugo Chávez Frías Se dirige a la Asamblea Nacional Constituyente Con tres propósitos fundamentales El primero, presentar una propuesta de constitución El segundo, explicar las razones de la revolución bolivariana Su devenir histórico Y el tercero, resignar los poderes del Ejecutivo Nacional Entonces, a la soberana y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente De ese entonces, año 1999 ¿Qué se espera en esta importante iniciativa Que ha tomado el jefe del Estado venezolano De venir hasta aquí, él como convocante de la Asamblea Nacional Constituyente? Precisamente, dar las importantes líneas En función de los nueve objetivos estratégicos Que ha planteado como parte de su convocatoria De conformidad con el 347 y 348 De la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Donde destaca, entre otras cosas, la paz nacional ¿Cómo consolidar la paz nacional? Ha sido, entre otras cosas, según el testimonio del pueblo venezolano Una de las victorias tempranas De esta Asamblea Nacional Constituyente La consolidación de la paz nacional Luego de varios meses en los que la derecha venezolana La oposición venezolana Impulsó modalidades y formas de política Que no se corresponden con la tradición en nuestro país Empleando la quema de seres humanos El ataque a instituciones públicas del Estado venezolano Trancasos, entre otras modalidades Entonces, la paz se ha consolidado Allí lo vemos saludando a los constituyentes Hernán Escarra, Jesús Faría Que fue electo por la plancha de Caracas Vimos saludarlo también a Francisco Amelías Que, por cierto, fue involucrado en una lista Junto con otros constituyentes por parte de Estados Unidos Del Departamento del Tesoro Como parte, pues, de manera unilateral El Departamento del Tesoro los involucró En una lista para incriminarlos Y congelarles, sancionarlos Los bienes Allí lo vemos Saludando a Héctor Rodríguez El jefe del comando de campaña Zamora 200 Aéarles Herrera Entre otros constituyentes De nuestro país Y es que la Asamblea Nacional Constituyente De conformidad con el artículo 347 y 348 Es una instancia de toma de decisiones En Venezuela Sigue saludando al Ejecutivo Nacional Parte del Tren Ejecutivo Canciller de la República Jorge Arriaza El Ministro del Poder Popular Y aquí ahora mismo Saluda al alto mando militar De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Que también ha jugado un papel fundamental En el sostenimiento de la paz nacional En los últimos años Ha sido la columna vertebral De la Fuerza Armada Nacional Para el sostenimiento de la paz En Venezuela En los últimos años Pero particularmente En los últimos tres meses El presidente así Lo ha reconocido En diversos actos En los que ha tenido oportunidad De asistir Está el alto mando militar Saludando entonces Al general en jefe Vladimir Padrino López Al comandante del CEO El mayor El mayor El almirante Remigio Semallos Además De todo el alto mando militar De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana El jefe Del estado venezolano Va a ofrecer Un discurso Es el punto único Del día de hoy Donde se espera Que lance Los lineamientos fundamentales De esta Asamblea Nacional Constituyente Él como convocante De esta importante Iniciativa Que evoca El pensamiento De Simón Bolívar Dichoso El ciudadano Que bajo el escudo De sus armas Convoca La soberanía nacional Pensamiento de Bolívar En el Congreso De Angosturas Y lo vemos Ubicándose En el estrado De este salón protocolar Del Palacio Federal Legislativo Todos los constituyentes Son 545 En total Ubicados Aquí Esperando Precisamente Los lineamientos Del jefe Del estado Venezolano Importante La convocatoria Que se ha hecho El día de hoy El pueblo venezolano También ha rodeado El Palacio Federal Legislativo Vamos a escuchar A Delcy Rodríguez Hombres y mujeres De bien y de paz Que estamos En esta sesión especial Dando la bienvenida Al ciudadano Presidente Jefe de Estado Nicolás Maduro Moros Damos un saludo Muy especial A los embajadores Y embajadoras Acreditados En nuestra patria Ciudadanos Secretarios Por favor Sirvas informar Si hay quórum Para esta sesión Si hay quórum Ciudadana Presidenta Se declara abierta Esta sesión especial A continuación A continuación Las gloriosas notas Del himno nacional De la República Bolivariana De Venezuela Gloria al bravo pueblo Interpretado por el comandante Supremo y líder De la revolución bolivariana Hugo Chávez Fría Bolivariana Bolivariana Padre Bolivariana Lo hemos visto Bolivar Y un poco Le pregunté En silencio Orando Aquella pregunta De Neruda Padre Eres tú Y me respondió El mismo Neruda Desde el corazón Sin soy yo Pero despierto Cada cien años Cuando despierta El pueblo En silencio Adiós 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Ciudadanos secretarios, sírvase de dar lectura al orden del día, por favor. Primer punto. Entrega por parte de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente en representación de todas y todos los constituyentes del acuerdo aprobado en sesión ordinaria el día martes 8 de agosto del presente año, mediante el cual se rechaza la vil campaña contra el ciudadano Nicolás Maduro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, jefe de Estado de Gobierno y comandante en jefe de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Segundo punto. Alocución del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y jefe de Estado y de Gobierno. Es todo, ciudadana presidenta. Bueno, distinguido presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, jefe de Estado y jefe de Gobierno de Venezuela, esta asamblea soberana, magna, plenipotenciaria, frente a las agresiones permanentes desde centros imperiales que persiguen el linchamiento moral, político de su figura, de su investidura, esta asamblea, considerando que usted representa la más alta investidura de nuestra patria, considerando también que usted es el padre de esta asamblea nacional constituyente, que tomó en sus manos amorosas el legado del comandante Chávez y activó el poder constituyente originario, depositario de la sabiduría y de los poderes creadores del pueblo de Venezuela. Hace justamente 198 años, entraba victorioso nuestro libertador Simón Bolívar a Bogotá, luego del triunfo en Boyacá. Hoy entra usted, presidente, victorioso a este salón del Palacio Legislativo, entra victorioso acompañado de un pueblo esperanzado en su espiritualidad, de hombre de bien, de hombre de paz, de hombre de diálogo. Y atendió su llamado que hizo el día primero de mayo, en presencia, siendo el día de los trabajadores, usted, un presidente joven, un presidente trabajador, llamó entonces a nuestra patria a activarse, para defender de la furia que había desatado en las calles, la intolerancia del liderazgo opositor en Venezuela. Y llamó al pueblo de Venezuela a activarse en sus poderes constituyentes para defender la paz, para defender el buen entendimiento, para derrotar y sofocar la violencia, derrotar la muerte, derrotar el odio. Usted ha llegado a esta asamblea soberana y plenipotenciaria como lo que es, un hombre de bien, un hombre de paz, un hombre de diálogo. Bueno, distinguido presidente, esta junta directiva le hace entrega de un acuerdo que fue aprobado por todos los constituyentes, por unanimidad, en defensa de su alta investidura. Estamos frente a graves amenazas, exteriores e internas, que pretenden perturbar la paz de la república. Sabemos que en sus manos nuestra patria está a buen resguardo y usted es el padre protector de todos los venezolanos y de todas las venezolanas. Gracias. 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 Siguiente punto, ciudadano secretario. La locución del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, jefe de Estado y de Gobierno. Es todo, presidenta. Gracias. 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 La Asamblea Nacional Constituyente del Cieloína Rodríguez Gómez, señor primer vicepresidente, profesor Aristóbulo Isturiz Almeida, señor segundo vicepresidente, doctor Isaías Rodríguez. Entonces, quiero en primer lugar transmitirles a ustedes y a todos los constituyentes, 545 constituyentes elegidos por el voto heroico de una Venezuela que quiere paz. Quiero transmitirles mis respetos, mi reconocimiento, mi alegría inmensa de poder estar en esta magna Asamblea Nacional Constituyente. 10 de agosto de 2017, el día exacto, perfecto, para que bajo estos cielos de Caracas acudiera como jefe de Estado, jefe de gobierno, presidente constitucional de Venezuela, a presentar mi informe y mi respeto a esta Asamblea Nacional Constituyente. Un día especial, se los digo, para quienes soñamos con un país de paz democrático, para quienes soñamos con un país inclusivo, incluyente, amorosamente incluyente, para quienes soñamos con un país inclusivo, hoy es un día muy especial, para quienes soñamos desde hace meses y años convivir de nuevo en su etapa más activa y altiva, un proceso popular de carácter constituyente, para quienes soñamos con un país inclusivo, hoy es un día muy especial, hoy tenemos Asamblea Nacional Constituyente y vengo a reconocer sus poderes plenipotenciarios, soberanos, originarios y magnos para regir los destinos de la República. Es lo primero, presidenta, Delsi Rodríguez. Como jefe de Estado, me subordino a los poderes constituyentes de esta Asamblea Nacional Constituyente. Gracias. 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 Esta Asamblea Nacional Constituyente nació de un parto violento. Nació como necesidad histórica de paz. Nació con un mandato claro, irreductible, hacer la paz. A través de la verdad, a través de la justicia, para abrir los caminos de la prosperidad. El mensaje del pueblo fue muy claro. Cuando digo pueblo, digo Venezuela heroica. Fue un mensaje casi de grito, de clamor. Fue un mensaje de exigencia, pero también de esperanza. La esperanza de un país entero está en su Asamblea Nacional Constituyente, en su poder constituyente originario. Hemos vivido meses sumidos en un ataque inclemente nunca antes visto. 120 días de acoso foquista, extremista, violento, de quienes por la violencia pretendieron imponerse y derrocar el sistema constitucional de Venezuela y ceder a nuestro país a las potencias extranjeras que con asedios y amenazas han pretendido doblegar el espíritu nacional de dignidad y soberanía. La constituyente, como poder regenerador, reunificador de la patria, como poder dialogante del pueblo, nació en medio de una conmoción violenta de la patria. No teníamos otro camino. Queridos ministros, ministras, vicepresidentes de gobierno, queridos compañeros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, general en jefe, Vladimir Padrino López, ministro de la defensa, almirante en jefe, Remigio Semayo Ceballos, comandante estratégico operacional, querido jefe del Estado Mayor del CEO, mayor general Ornela Ferreiro, mayor general Suárez Churio, comandante general del Ejército, mayor general almirante Herrera Balsa, comandante general de la Armada, mayor general Hidalgo Terán, comandante general de la Aviación Militar Bolivariana, mayor general Sergio Rivero Marcano, comandante de nuestra gloriosa Guardia Nacional Bolivariana, mayor general Leal Tellería, comandante general de la Milicia Nacional Bolivariana, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, orgullo de Venezuela, héroes de la paz, porque hay que ser valientes para hacer la paz, y la Fuerza Armada ha tenido la valentía, el coraje y la inteligencia para hacer la paz. Gracias, hermano. Gracias a nombre de un pueblo por siempre. La constituyente fue un parto que surgió de condiciones especiales y fue configurándose en el perfil necesario para lo que un país entero clama, diálogo, paz, soberanía, respeto, tolerancia, unión nacional. Fue el primero de mayo, el día de los trabajadores, el día mundial del socialismo, el día mundial de la clase obrera. Fue ese primero de mayo que, luego de pensar, evaluar, consultar, anuncié la decisión de convocar a un proceso popular constituyente constitucional, democrático. Ya la idea la teníamos desde hace mucho tiempo. Particularmente yo tomé la idea de los movimientos populares, insurgentes, comunales, bravíos y populares, que fueron al Palacio de Miraflores el miércoles 9 de diciembre, tres días después de la derrota circunstancial que sufrimos con las fuerzas oligárquicas y burguesas, en las elecciones de la Asamblea Nacional. Fueron por miles. Yo recuerdo que íbamos llegando al Palacio de Miraflores a unas reuniones de trabajo, y me informaron que había unas 10 mil personas en las afueras de Miraflores, y que la sugerencia del equipo de seguridad es que entrara por la otra puerta de seguridad. Y yo le dije, no, ¿quién está ahí? El pueblo. Yo entro por ahí. Si está el pueblo, ahí tengo que estar yo. Y así fue. Cuando llegué, me bajé del carro, me monté en el capó, y de ahí me cargaron hasta un viejo camión blanco con un viejo equipo de sonido, y allí escuché la voz indignada, adolorida, de líderes comunales, populares, del chavismo de a pie, del chavismo bravío y rebelde, del pueblo rebelde, de la necesidad de un proceso profundo de revisión, de rectificación, de renovación, y yo les dije, bueno, vamos a hacer una cosa para que esto no se pierda, elijan ustedes 200, 300 voceros, y yo los espero allá adentro, en el salón de Ayacucho, para que hagamos una asamblea. Y exactamente así fue. Tuvimos una asamblea desde las 7 de la noche hasta las 2, 3 de la mañana. Lo escuché a todos. Y ese día nació en mí como un fuego sagrado, como una llamarada, y se me metió en el alma y en el cerebro la necesidad de organizar, preparar, convocar y encaminar nuestro país a través de un nuevo proceso popular constituyente. Y esa idea nació el 9 de diciembre del año 2015, al calor del dolor de la derrota electoral. ¿Saben ustedes lo que nosotros sufrimos el resto de los meses que vinieron en el año 2016? ¿Saben ustedes cómo los partidos políticos de la oposición instalaron una asamblea nacional aquí en el hemiciclo, al lado? Deben saber los periodistas internacionales que me escuchan la historia de este Palacio Federal Legislativo. Un poquito hay que enseñárselo, Ernesto, porque puede ser ignorancia supina, como dice Tarek William Saab, o maldad perpicaz. Estamos hoy sesionando, y les agradezco, en el salón protocolar del Palacio Federal Legislativo, tal como lo ha decidido, y es ley de la República, la magna, soberana y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente. Quien ha iniciado un proceso, dicho sea de paso, legal, publicado en Gaceta Oficial y de obligatorio cumplimiento, ha iniciado un proceso de convivencia armónica con el viejo Poder Legislativo, la Asamblea Nacional, ADECA Burguesa, que sesiona y trabaja en el hemiciclo de sesiones contiguo a este hemiciclo protocolar. Estamos en el hemiciclo protocolar, donde algún día funcionó el Senado de la República, llamado Cámara Alta. Y una vez que se constituyó en Venezuela, una Asamblea Nacional unicameral, la Cámara Alta, o viejo Congreso, se transformó en el hemiciclo protocolar. Y la sala de sesiones de la Asamblea Nacional, se encuentra a 115 metros y 13 centímetros aquí, caminando por el pasillo. Pudiera una cámara en este momento caminarla, para que nuestros queridos e ilustres periodistas de la BBC de Londres, The Saint-N-N of the United States, manipuladores de oficio, la BBC de Londres, se ha vuelto una cosa terrible, horrible. ¿Qué dirá la reina, mi amiga? Sepan que estamos en el Palacio Federal Legislativo, que está subordinado a la Asamblea Nacional Constituyente, y están conviviendo en paz y armonía, la vieja Asamblea de Coburguesa, y la muy magna, soberanísima y popular Asamblea Nacional Constituyente. Ya así sucedió, hermanos, en 1999. Fue al revés, desde el punto de vista físico, espacial. La Asamblea Nacional Constituyente sacó un decreto que originó recursos legales frente a la antigua Corte Suprema de Justicia, de donde emana jurisprudencia firme, vigente en territorio nacional, sobre los poderes plenipotenciarios y superiores del poder constituyente sobre el poder constituido. Es cosa juzgada en la República, señores embajadores y embajadoras de los países hermanos del mundo presentes, embajadores, embajadoras, encargados de negocios, gracias por estar con nosotros, con todo su poder moral y diplomático. Y la Asamblea Nacional Constituyente de entonces emitió un acto constituyente subordinando al viejo Congreso de la República a su mandato, controlando sus funciones, regulándolas, y estableciendo una convivencia subordinada del Congreso con la Asamblea Nacional Constituyente. Y todo funcionó perfecto, como va a funcionar en esta oportunidad también, como ya está funcionando en esta oportunidad. La constituyente sesionó en paz en el Palacio Federal Legislativo, en el Salón de Sesiones, seis meses, desde el 3 de agosto de 1999 hasta el 31 de enero del año 2000, cuando empezó el siglo XXI. Y el viejo Congreso, con sus dos cámaras, sesionó en sus extertores ya moribundos en los espacios que hoy ocupamos de la sala protocolar, hasta que llegó el día en que fue disuelto por voluntad del pueblo y electa una nueva Asamblea Nacional de carácter unicameral, democrática, popular. Es muy importante esos detalles, es muy importante porque dicen la sabiduría, la altura de Estado que tienen las instituciones en Venezuela y que ya empieza a ejercer con todo su poder la Asamblea Nacional Constituyente. Así que la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente se fue gestando, madurando, tomando, tomando caminos en el transcurso de este año difícil, 2016. Las fuerzas políticas de la derecha obtuvieron una mayoría muy importante, circunstancial, producto de una guerra asquerosa contra el pueblo que hizo la revolución ciudadanos del mundo que me escuchan reconocer la victoria electoral circunstancial de las fuerzas políticas de la derecha venezolana aquel 6 de diciembre del año 2015. ¿Qué hizo la revolución? Entregar los espacios del poder legislativo a quienes comenzaban a ser sus nuevas autoridades aquel 5 de enero del año 2016. Era nuestro camarada Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional y entregó las llaves de todos estos espacios como debe corresponder a ser dignamente. y facilitamos su instalación. Yo recuerdo haber estado en este mismo lugar el 17 de enero del año 2016. ¿Ustedes lo recuerdan? 17 de enero del año 2016 entré por ese camino y saludé uno a uno a todos los diputados y diputadas del bloque burgués del bloque ADECO burgués y luego saludé a los 65 diputados y diputadas del bloque de la patria coordinado por el camarada Héctor Rodríguez constituyente y no se lo digan a nadie próximo gobernador del estado Miranda. Eso no es tema de esta sesión pero por si acaso 2016 convoqué a la creación de un Consejo Nacional de Economía que ha sido un invento exitoso de estos años los convoqué formalmente al señor Henry Ramos Alup diputado y precandidato presidencial nos vamos a ver la cara con Ramos Alup próximo año lo invité oficialmente no asistieron y por el contrario en materia económica mantuvieron una línea de sabotaje permanente a todas las decisiones para proteger el empleo el salario el crecimiento económico la activación de los motores la regulación de los precios todo lo que hicieron desde la Asamblea Nacional a Decaburguesa desde el primer día fue sabotear negar obstaculizar dañar amenazar nacional e internacionalmente yo tengo aquí dos cartas por ejemplo que deben cursar las voy a entregar oficialmente a la comisión por la verdad y la vida porque hace falta hacer justicia con esto yo tengo dos cartas aquí entre muchos documentos de como desde la Asamblea Nacional oficialmente con membrete de la Asamblea con la firma de quien pretende ser presidente de la Asamblea nacional e internacionalmente se han girado cartas hacia embajadas organismos multilaterales bancos mundiales bancos internacionales y a la asociación bancaria nacional para que se le niegue a Venezuela nacional e internacionalmente créditos necesarios para su actividad económica y comercial esta ha sido la conducta de la Asamblea Nacional adecoburguesa desde el primer día hay que verle la cara lo que significa compatriotas hermanos y hermanas que me escuchan y nos ven estar todos los días sometidos a un asedio permanente contra la economía desde las posiciones de poder de la Asamblea Nacional adecoburguesa aquí están las pruebas y yo aspiro que la comisión por la verdad la justicia y la paz cite a estos involucrados y se haga justicia frente al daño que se ha pretendido a nuestro país hay que verle la cara a lo que hemos enfrentado 2016 inmediatamente convoqué e instalé una comisión por la verdad y la vida tomando la inspiración de Nelson Mandela uno de nuestros guías espirituales revolucionarios un gran imperialista Nelson Mandela un gran socialista un gran revolucionario un gran aliado de las causas populares del África del Asia América Latina y del Caribe a veces pretende la propaganda de la derecha presentar a Mandela como que fuera un dirigente de la derecha presentar una especie de Mandela bobo no Mandela era un rebelde bravío duro que combatió toda su vida por las ideas del antiimperialismo del anticolonialismo de la unión de los pueblos del sur del socialismo inspirados en Mandela tomé su idea de la comisión de la verdad y la vida y puse como presidente a conducirla a quien entonces era nuestro vicepresidente ejecutivo hoy constituyente profesor Aristóbulo Isturi invité a importantes personalidades del país invité a la oposición y a la asamblea nacional oficialmente y se negaron a participar en el diálogo y en el proceso de la comisión de la verdad y la vida y pretendieron imponer en la asamblea nacional una ley que llamaron ley de amnistía que el pueblo la calificó ley de amnesia criminal pretendían indultar y perdonar crímenes terribles de terrorismo de tortura de desaparición de quema hasta crímenes que no se habían cometido pretendían abrir un espacio insólito de perdón a quien se alzara sus armas contra la república o atentara contra el poder del estado frente a la comisión de la verdad que significaba diálogo búsqueda común de la justicia perdón reconciliación ellos quisieron imponer una ley de amnesia criminal una ley golpista calificada por organismos mundiales como una ley insólita esa ley no pasó el pueblo la paró y gracias al tribunal supremo de justicia fue declarada inconstitucional ¿cuántos esfuerzos no hicimos? ¿y cuál fue la respuesta de la asamblea nacional a de caburguesa frente al llamado al diálogo frente a la buena voluntad frente a la necesidad de acordarnos para recuperar la economía del país siempre fue el hacha de la guerra decía el para entonces presidente de la asamblea nacional henry ramos alud precandidato presidencial que en tres meses él salía del presidente de la república que en seis meses él salía se me destituyó del cargo ilegalmente se me declaró el abandono del cargo en su entonces dije bueno a mí se me puede acusar de lo que sea pero que no trabajo que abandoné mi cargo sería lo último que se pudiera decir de este humilde obrero de este humilde joven revolucionario llamado Nicolás Maduro que diga lo que sea que soy antiimperialista que estoy en contra de Trump que estoy en contra de la injusticia que estoy dispuesto a dar mi vida por el pueblo pero no van a decir que soy un vago que soy un irresponsable eso no lo pueden decir jamás jamás ni nunca lo pueden decir inclusive se intentó quitarme lo más precioso que puede tener un ser humano el viente de mi madre me lo trataron de quitar mi lugar de nacimiento esta hermosa Caracas yo siempre lo he dicho si hubiera nacido en Quito en Bogotá en Cúcuta en Guayaquil en Buenos Aires sería feliz porque sería suramericano sería bolivariano igual pero se me trató de declarar extranjero en mi propia tierra aunque me asumo gran colombiano de Bolívar como todos nosotros claro que sí soy de su ejército somos de su ejército pero que me quiten el vientre de mi madre nunca se había intentado eso en Venezuela que me quiten mi amada Caracas como mi lugar sagrado de nacimiento nunca se había intentado contra ningún dirigente político en esta tierra que no intentaron ellos y lo que hicieron fue hacerle perder al país el año dos mil dieciséis hundir la asamblea nacional en un dimes y diretes de inutilidad pública y hacerle daño a la vida económica social y política del país o miento año dos mil dieciséis y yo insistí una y dos y tres y mil veces en el diálogo como único camino para el entendimiento nacional y ellos siguieron con sus planes por allá por septiembre fue dijeron que venía la toma de Caracas ¿se acuerdan? primero de septiembre y pusieron en vilo a la sociedad que se preocupa a la gente buena que trabaja y está preocupado por sus niños y niñas que vayan a la escuela y yo les dije van a fracasar ni toma de Caracas ni retoma ni recontratoma y el pueblo de Caracas se lanzó a las calles y ese día triunfó la paz y luego volvieron en octubre ahora sí la toma de Caracas y de Venezuela y producto de los esfuerzos me fui a hablar con el Papa para que nos ayudara ojalá que ellos lo escucharan para el diálogo convoqué a UNASUR y en noviembre no recuerdo exactamente la fecha en el mes de noviembre logramos que la derecha venezolana se sentara nuevamente a donde siempre ha debido estar y a donde los vamos a sentar muy pronto a la mesa del diálogo el entendimiento los acuerdos por Venezuela muy pronto los voy a sentar en la mesa otra vez por las buenas o por las malas los vamos a sentar pero en Venezuela tiene que haber diálogo no las tenemos que jugar con valentía como se la jugó y decía nuestro general en jefe Vladimir Padrino López si hay que tener testículos y ovarios para algo si hay que tener bolas es para la paz y si hay que tener valentía es para el diálogo y lo vamos a lograr pero se sentaron y por la misma que se sentaron yo le di la mano a cada uno Chuto Realba ¿se acuerdan? le di la mano y me empezó a caer bien desde ese momento no lo había terminado de decir yo porque bueno a uno le puede caer bien ser humano pues nosotros somos buena gente me gustó la sonrisa de él conversé con ellos en privado y abrazadito estaba Henry Falcón también que es amigo mío pero es muy amigo mío pero muy pronto tendremos una nueva gobernadora la almiranta en jefa Carmen Teresa Meléndez Rivas que se va para el estado rojo rojito cardenalito valga el comentario mujer de armas tomar una guaré mujer pues llega para Lara y arranca punteando adelante una almiranta para navegar el estado Lara valga el comentario al margen noviembre de diálogo no se habían terminado de sentar y ya estaban amenazando que se iban firmaron sendos documentos de obligatorio cumplimiento el primero de todo fue acatar la sentencia del tribunal supremo de justicia y salir del desacato de la asamblea nacional lo firmaron ellos nadie los obligó y se levantaron de la mesa se levantaron y se fueron el año 2016 lo terminamos ustedes saben en batalla recuerdan el golpe monetario que Juan Manuel Santos y Colombia montó contra Venezuela hoy los tenemos claritos a Santos no lo quiere nadie en Colombia y ahora solo se dedica a su obsesión la única obsesión que tiene Juan Manuel Santos es la Venezuela bolivariana revolucionaria y en esa obsesión lo vamos a seguir derrotando de punta a punta señor Juan Manuel Santos prepárese para la derrota permanente bestial derrota que le vamos a propinar 2017 arrancó muy bien el primero de enero fue día de fiesta nuestros niños recibieron sus regalos durante esas navidades de paz recibieron el amanecer del primero de enero llenos de esperanza enero, febrero y marzo fueron meses de articulación progresiva verdadera real de una recuperación económica que comenzó a llenar los espacios de esperanza hicimos los encuentros económicos de los 15 motores recuerden en el poliedro aprobamos inversiones multimillonarias en bolívares millonarias en dólares hicimos el encuentro de la gran misión abastecimiento soberano articulando cada sector productivo y yo concentrado en la agenda económica junto a los equipos y ya se sentía el espíritu de recuperación de lo más importante que tiene el país que es su economía nacional enero, febrero marzo en lo político seguimos insistiendo en la necesidad de que se cumpliera el acuerdo y la asamblea se regularizara y acatara la sentencia del tribunal supremo seguimos insistiendo en el diálogo pero hubo un evento que no podemos nosotros dejar de lado que cambió definitivamente el curso de las conductas de las opciones que políticamente al final ha tomado la derecha oligárquica la burguesía apátrida el 20 de enero del año 2017 llegó producto de unas extrañas elecciones el señor magnate Donald Trump a la presidencia del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica tenemos que saber claramente que el antiguo gobierno de Barack Obama la era Obama que estuvo ocho años manejando los asuntos del gobierno en los Estados Unidos significó un cambio de forma de estilo de la política imperial de los Estados Unidos hacia Venezuela nuestra revolución hacia América Latina y el Caribe sin lugar a dudas Obama al llegar al poder político encontró una América Latina unida un Caribe unido en pleno proceso la formación consolidación del ALBA y expansión en pleno proceso de consolidación de Petrocaribe en pleno proceso de nacimiento tiernita la unión de naciones suramericanas UNASUR fue durante el periodo de Barack Obama que en Caracas aquel 3 de diciembre 2 y 3 de diciembre del año 2011 nació la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños presidida por nuestro comandante Hugo Chávez Fría se completó el circuito virtuoso de la nueva arquitectura organizativa de América Latina y del Caribe que nació de la resistencia a la era Bush a la agresión de la era Bush y se consolidó definitivamente en la era Obama Obama por venir de la tradición política del partido demócrata representó a su llegada a los sectores llamados en la sociedad estadounidense más liberales en su momento representó Obama en su primer triunfo representó sin lugar a duda el espíritu poderoso de cambio de la sociedad norteamericana hastiada de la era Bush y hastiada de la política guerrerista del imperio norteamericano en el mundo Obama ganó ofreciendo su retiro de Irak Obama ganó ofreciendo el cierre de Guantánamo Obama ganó ofreciendo respeto y relaciones de paz con China Rusia embajadores presentes de China y de Rusia Obama ganó ofreciendo respeto a la República Islámica de Irán Obama ganó ofreciendo respeto a América Latina y el Caribe y un cambio de la política Obama ganó ofreciendo salud y educación para los pobres ganó con la fuerza y la energía de un país hastiado nuestros hermanos de los Estados Unidos al pueblo de Estados Unidos que respetamos y amamos profundamente y sabemos que más temprano que tarde iremos con el pueblo de Estados Unidos a un proceso conjunto de paz y liberación con Venezuela Obama se dio a la presión del lobby retrógrado de la gusanera mayamera y ante la pérdida física de nuestro comandante Chávez desde el año 2013 desde las primeras de cambio del año 2013 cuando yo me juré aquí como presidente de la República el 19 de abril del año 2013 comenzó un proceso de conspiración activa desde la Casa Blanca el Pentágono el Comando Sur para acabar con la Revolución Bolivariana eso determinó el curso de la política estadounidense contra Venezuela de doble acción en América Latina aprovechando sin lugar a duda las ventajas carismáticas del presidente Obama que no las tiene ni por asomo el presidente Donald Trump utilizando sus ventajas políticas y carismáticas utilizó una política de doble acción sobre América Latina foco Venezuela destruir Venezuela acosar a Venezuela con la política de la diplomacia blanda y buscando por dentro caotizar la economía la sociedad y al resto de América Latina ir preparando procesos de acercamientos y por debajo como hicieron en el caso de Brasil de golpes de Estado blandos preparados desde el Departamento de Estado en pleno ejercicio del poder político de Barack Obama una política de serpiente peligrosa eficaz no podemos negarla una política eficaz contra América Latina Obama Obama dejó un legado sobre Venezuela un legado que lo va a perseguir como una maldición hasta el último de sus días declaró a nuestra patria un 9 de marzo del año 2015 que Venezuela es y lo decretó de tal forma una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de los Estados Unidos de Norteamérica salió a la derecha a aplaudirlo los Julios Borges los Ramos Alux salieron a aplaudir que convirtieran a Venezuela por decreto en una amenaza a la potencia más grande del mundo nuestro pueblo lo repudió América Latina lo rechazó todos recordamos esa historia que está fresca que apenas vivimos hace dos años atrás Obama dejó marcado luego con su política de pretendidas sanciones una política agresiva dejó las puertas abiertas de la política exterior de los Estados Unidos focalizado en una agresión a la revolución bolivariana y así debemos y así debemos decirlo en cuanto foro y lugar podamos decirlo fue Barack Obama quien abrió las puertas a la agresión que está ejecutando el gobierno de Donald Trump contra Venezuela hoy por hoy no podemos olvidar eso porque es una política imperial que viene de tiempo atrás por lo menos dos siglos desde la visión de James Monroe en 1816 por lo menos dos siglos de confrontación histórica entre la visión de dignidad latinoamericana de independencia de liberación de libertad de soberanía de Simón Bolívar y la visión imperialista de conquista y colonización de James Monroe y de toda la élite que ha dirigido el imperio de los Estados Unidos en Norteamérica estamos claros en eso por eso lo ocurrido el 20 de enero del 2017 marca un antes y un después en la forma en las políticas en los métodos sin lugar a dudas alguien pudiera decir ojalá estuviera Obama por los métodos y la forma jamás lo escucharán de nuestros labios con Donald Trump llegaron a la presidencia de Estados Unidos una peligrosa casta de lobistas multimillonarios y extremistas de derecha que han ocupado todos los puestos de poder de los Estados Unidos en Norteamérica y hoy por hoy amenazan el equilibrio del sistema internacional de relaciones hoy por hoy amenazan la paz mundial se ha impuesto en los Estados Unidos en Norteamérica lo que llamara el gran Juan Bosch la visión pentagonista de las relaciones mundiales dignos y magnos constituyentes de la república estudiamos a Juan Bosch y la visión que él dejó después de los años 60 Soto Roja constituyente Soto Roja camarada constituyente María León constituyente Chichemanaure constituyente Julio Escalona yo cuando llegué pregunté por Julio y me dijeron no, no él vino no era Julio Borges era Julio Escalona que sí vino Julio Escalona vale una guará recuerdo la vez que te apareciste en el aula magna ¿te acuerdas? no se me olvida yo era un niño lleno de sueños tan niño y con tantos sueños como hoy y es muy importante que la constituyente que ha decidido soberanamente como ha sido publicado en la caseta oficial de Venezuela y es ley de la república la constituyente ha decidido y es ley de la república funcionar como poder constituyente originario establecido por el pueblo de Venezuela durante dos años hasta dos años va a funcionar la asamblea nacional constituyente así que les tocará a ustedes proteger a Venezuela en el 2017 2018 hasta agosto del 2019 si no decidieran si no decidieran ustedes de manera soberana de otra forma así es el poder constituyente profesor Germán Escarra plenipotenciario soberano magnífico creador originario justo sabio poder poder magnífico de verdad hay que sentirse lleno de satisfacción y energía canciller de la clase obrera Jacobo Torres ahora es un verdadero canciller de la clase obrera hay que sentirse como le digo al pueblo de Venezuela que me escucha siendo las 6 y 43 minutos de esta tarde hermosa del 10 de agosto hay que sentirse complacido porque la asamblea nacional constituyente llegó en el momento preciso y va a funcionar como gran protectora del pueblo durante estos dos años en donde se va a definir la historia de Venezuela donde nuestra patria tiene los grandes retos de sostener y preservar su independencia nacional de sostener y ampliar su democracia política y de relanzar su modelo económico de economía mixta y estabilizar y recuperar la economía real del pueblo va a ser la gran protectora de todos estos procesos económicos sociales políticos no es poca cosa que tengamos constituyente para proteger la vida del país para proteger los procesos electorales que se van a cumplir este año y el próximo yo saludo encarecidamente que el consejo nacional electoral ya esté organizando el proceso electoral número 22 señores embajadores y embajadoras en venezuela está en proceso de organización el proceso electoral valga la redundancia número 22 en 18 años 22 elecciones las próximas elecciones de gobernadores y gobernadoras y yo saludo que al día de hoy todos los partidos políticos de la oposición hayan inscrito candidatos y candidatos ante el consejo nacional electoral y se dispongan a participar en las elecciones democráticas libres bajo la rectoría de Tibisay Lucena y el consejo nacional electoral han reconocido la legitimidad del poder electoral han reconocido la legitimidad de esta constituyente muy bien por la oposición venezolana muy bien muy bien y yo pregunto aquí hermanos y hermanas queridos compatriotas queridas compatriotas para qué sirvió 120 días de violencia por ahí llegó Julio Borges para qué sirvieron 120 días de quema de seres humanos está compañero Amelias constituyente del 99 y constituyente del 2017 lo felicito oye para qué sirvieron 120 días donde atacaron bases militares donde atacaron hospitales escuelas donde con barricadas secuestraron a miles y miles de familias de la clase media nuestra querida clase media para qué sirvieron más de 100 muertos que la comisión de la verdad señora presidenta constituyente Delcy Rodríguez debe establecer uno por uno los responsables de su pérdida física la reparación de sus familias víctimas y la justicia severa sobre los responsables de cada muerte para qué sirvieron 120 días de violencia tanto nadar para llegar al CNE tanto nadar para llegar a la oficina de Tibisay Lucena tanta destrucción para qué hermanos y hermanas lograron algo lo único lo que lograron es que hoy haya una magna y soberana asamblea nacional constituyente ese es el único logro de su violencia y que haya elecciones de gobernadores y gobernadoras es el único logro ¿dónde están los que llamaban a la violencia? ¿hay suficientes pruebas? de la llamada a la violencia en Twitter Facebook declaraciones públicas en televisión en radio en prensa quienes llamaron a quemar a trancar más de 500 containers camiones gigantes de traslado de alimentos y servicios y productos para el pueblo fueron quemados en vías principales de Carabobo Aragua Caracas Miranda más de 500 autobuses modernos de marca Yutón la mejor marca del mundo fueron quemados y sacados de servicio de Transbarca Transaragua Transcayaurima del metro del metrobús son 500 unidades que trasladaban miles de compatriotas todos los días a sus clases a su trabajo y fueron quemados algunos con gente adentro taxis quemados con los taxistas adentro microbuses tiene que saberse la verdad tiene que hacerse justicia con la llegada de la asamblea constituyente ha llegado la paz al país desde el primer día de la elección de la constituyente ha llegado la paz la tranquilidad ahora tiene que llegar la justicia 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 vaya a la cárcel quien mató quien llamó a la violencia y quien llamó a la muerte cárcel para ellos que puede puede explicarse la quema de un ser humano 29 hemos contabilizado en la comisión de la verdad 29 compatriotas fueron incendiados vivos por parecer chavistas por ser chavistas o por parecer soldados de la fuerza armada nacional bolivariana o oficiales de la fuerza armada eso no se ha dicho asesinaron a un teniente retirado de la guardia en Barquisimeto lo quemaron y lo apuñalearon cien veces por ser oficial de la fuerza armada nuestra fuerza armada debe saber el odio y la intolerancia que esta gente incubó eso nunca había sucedido nueve de ellos murieron pero los veinte que están vivos están gravemente afectados en su vida alguien pudiera decir no se nos escapó de las manos no esa orden nunca se dio pero porque fue simultánea la quema la quema la quema de ciudadanos y ciudadanas en el oriente en el centro en el sur y en el occidente del país en la misma temporada porque se marcó la casa de familias chavistas y se les amenazó con quemarles y se les quemó la casa a algunos para que no votaran el 30 de julio ¿cómo se llama eso compatriotas hermanos y hermanas del mundo? ¿dónde se vio eso? si sabemos dónde se vio profesor Escarra cuando perseguían a los judíos a los comunistas y a los homosexuales en la Alemania de Hitler claro que sí le marcaban la casa cuando los perseguían en la Italia de Mussolini cuando los perseguían en la España de Franco hay un resurgimiento de las corrientes neonazis fascistas y el odio y la intolerancia que impulsaron ellos lo impulsó la derecha no nos podemos ir por las ramas no condenaron ni un asesinato nunca llamaron a la paz nunca llamaron a la tolerancia llamaron solamente a la violencia a la intolerancia a barrer como llamó uno de los pichones de Hitler en varias oportunidades a barrer al chavismo donde esté y que hay que hacer en esos casos justicia para llegar a la paz hay que transitar la verdad hay que transitar y lograr la justicia hay que lograr la reparación de las víctimas las víctimas directas familiares madres padres hijos hijas las víctimas sociales la sociedad la comunidad y una gran víctima la sociedad venezolana nuestros niños niñas nuestra juventud aquí tenemos un constituyente que es padre de una víctima del año 2014 compañero constituyente de Caracas compañero Luis su hijo lo convirtió a él en una víctima también y él como víctima ha actuado buscando la justicia y de tanto buscar la justicia consiguió el camino hasta aquí y hoy es constituyente de la república bolivariana de Venezuela compañero Luis Durán su hijo consiguió la muerte en el 2014 la vida eterna cuando iba como un motorizado trabajador motorizado y lo degolló una guaya asesina puesta por la oposición venezolana en las urbanizaciones del este de Caracas como él hubo tantas otras víctimas en el 2014 mire todo lo que hemos resistido aguantado y enfrentado a nosotros ciudadanos del mundo embajadores y embajadoras encargados de negocios del mundo entero miren tiene que haber justicia por eso es tan importante que la asamblea nacional constituyente haya llegado al punto en el momento preciso en el momento preciso para defender a nuestro pueblo para hacer justicia tomando en cuenta las serias amenazas que nuestra patria ha enfrentado está enfrentando la llegada de Donald Trump significó un cambio de estilo de forma de método radical y hoy sabemos que significa eso han vuelto los métodos brutales de golpes de estado quien crea que eso desapareció de la historia de América Latina olvídese camarada y camarada olvídese han vuelto las órdenes de golpe de estado brutal fascista pinochetista a América Latina el ataque terrorista el asalto terrorista al fuerte paramacay el domingo repelido de manera unitaria y valerosa por nuestra fuerza armada nacional bolivariana es expresión de la nueva era Trump de terrorismo ataque salvaje golpes de estado violencia honor y gloria a la fuerza armada nacional bolivariana así es enero febrero y marzo comenzó el proceso para destruir el incipiente diálogo nacional que se ve instalado comenzó el proceso una y otra vez derrotado por nuestro gobierno bolivariano para tratar de aplicar medidas coercitivas contra Venezuela desde la vieja vetusta intervencionista organización de estados americanos y fue el mes de abril donde sin ton ni son arrancó una ofensiva masiva total de violencia en las calles ya durante el mes de marzo habíamos enfrentado en la OEA y habíamos derrotado en varias oportunidades a la basura de Luis Almagro perdonan que nombre ese personaje aquí Dios nos salve agüita bendita habría que echar recuerdan ustedes aquel 30 de marzo cuando ya Venezuela se levantaba victoriosa en la OEA 30 de marzo no se me olvida cuando parecía que parte de la oposición se sentaba a dialogar nuevamente 30 de marzo una declaración sorpresiva como quien da un golpe por debajo ilegal y sucio la procesada Luis Ortega Díaz antigua fiscal de la república hoy procesada de la justicia lanzó una acusación grave muy grave de que en Venezuela se había dado una ruptura del orden constitucional por una sentencia del tribunal supremo de justicia yo recuerdo yo recuerdo perfectamente el momento en que dio la declaración estaba yo hablando con la doctora Delsi Rodríguez entonces canciller de la república sobre bueno la victoria en la OEA el aislamiento de los países la coalición de derecha la fortaleza moral de Venezuela cuando aparece en pantalla en BTV casi en cadena en cadena fue porque complotados Televena y Benevisión hicieron fiesta y hacen fiesta todavía sigan haciendo fiesta sigan haciendo fiesta les llegará su hora también llegará la hora de la justicia contra los manipuladores y golpistas de todos los tiempos y lanzó la puñalada por la espalda desgarradora contra la patria inmediatamente se activó el gobierno imperialista de Estados Unidos la derecha fascista yo convoqué como ustedes recuerdan al Consejo de Defensa de la Nación y ella cobardemente no asistió luego la convoqué a una reunión personal en la cual juró lealtad no le creí ni una palabra ya sabía que la traición se había apoderado hasta de sus huesos se creyó impune se creyó inmune pero llegó la constituyente y la constituyente ha empezado a hacer justicia con aquellos que traicionaron su juramento con aquellos que se pusieron al servicio de la estrategia intervencionista con aquellos que amañaron la impunidad de la violencia abril lo arrancó tenemos que reconocerlo así compatriota constituyente arrancó una escalada de violencia que tuvo picos nunca jamás lograron los niveles como muchas como muchas veces lo dice el constituyente mario silva en sus programas o el kiosco veraz con earle herrera o luis jose marcano que anda por allá lo decía en una entrevista del martes pasado en el programa la hojilla nunca jamás ellos lograron los niveles de convocatoria del año 2002 2003 ni siquiera la expansión y penetración de las guarimbas del año 2014 pero si como fue anunciado por jenri ramos aluc en los primeros días de abril si lograron un nivel de violencia programada un nivel de daño que no habíamos visto en ninguna jornada de violencia opositora ni en el 2002 2003 2004 2013 2014 que nos da un nivel de destrucción física del país de daño físico del país de daño humano no visto antes se cuentan por miles miles los heridos miles miles los heridos por la acción de la guarimba y de la violencia opositora por eso yo cuando el primero de mayo de este año en la avenida bolívar anuncié la convocatoria constitucional de acuerdo a los artículos 347 348 y 349 mandatos constitucionales del poder constituyente originario yo tenía la convicción que era la única carta que quedaba la única opción que le quedaba al país para lograr la paz para lograr la pacificación e iniciar un diálogo constructivo hacia buscar soluciones estructurales a los problemas de la Venezuela actual lo único y hay que ver lo que pasamos para llegar hasta aquí acosos internacionales de todo tipo nunca se habían visto en Venezuela nunca se habían visto quizás desde la época de Cipriano Castro no recordamos ni en la época del comandante Chávez una coalición internacional dirigida por el imperialismo norteamericano con una unión europea subordinada de rodillas y con gobiernos neoliberales desprestigiados hasta el extremo puestos al servicio casi esclavizados de la política exterior de los Estados Unidos de la Norteamérica no hay parangón yo fui canciller siete años del comandante Hugo Chávez solo en el campo de América Latina podemos recordar una ofensiva feroz como esta y fue la ofensiva que lanzaron contra el pueblo cubano y contra nuestro gran comandante en jefe Fidel Castro en los años 59 60 61 en los años 70 solo comparables con la Cuba revolucionaria donde en una sola voz alinearon la OEA ya acostumbrados a invadir y a cambiar de régimen en cualquier país pero se encontraron con la férrea voluntad la voluntad de acero de un pueblo que se hizo dueño de su destino con los fusiles en las manos la unión soviética sirvió de hermano mayor soporte de la Cuba de dignidad que se negó a desaparecer y que ahí está de pie con Raúl gracias Raúl por tu carta de felicitación al pueblo de Venezuela gracias Cuba gracias hermanos y hermanas de Cuba gracias Al Alba gracias Fidel donde estés no hay parangón de la agresión que se ha pretendido de la ruptura de las reglas de juego de convivencia que en el campo latinoamericano caribeño internacional son las bases del derecho internacional de paz ya lo dijimos en la cumbre en el consejo político del ALBA donde asistieron 14 gobiernos de América Latina y el Caribe y se ratificó el apoyo y la solidaridad con Venezuela el apoyo y la solidaridad con Cuba el apoyo y la solidaridad con nuestra hermana en Cristo la República de Nicaragua el repudio a las políticas contra los migrantes por parte del presidente del emperador Donald Trump contra los pueblos de América Latina y del Caribe quienes se complotan contra Venezuela los gobiernos más antipopulares más salvajemente capitalistas y más salvajemente subordinados a la política exterior de los Estados Unidos la política exterior de los gobiernos de América Latina y del Caribe que se han subordinado se dicta en Washington desde Washington ya no guardan ni las formas sale una orden de pretendidas sanciones desde Washington y sale el gobierno de Colombia arrastrado con el perdón de los arrastrados a decir que él también aplica sanciones por las mismas razones o sale el gobierno de Peña Nieto en México que no es capaz de defender a los migrantes mexicanos dentro de Estados Unidos que son expulsados por miles a los niños y niñas mexicanos presos en cárceles en Estados Unidos por el único delito de ser migrante niños y niñas Peña Nieto no sabe defender ni a los niños ni a las niñas ni a la juventud ni a los hombres y mujeres que son perseguidos por el único delito de ser migrante así lo digo aquí aunque me censuren en el mundo pero eso sí el Departamento del Tesoro de Estados Unidos saca una sanción contra Adán Chávez por ser hermano de nuestro comandante Hugo Chávez y ahí salen ellos a secundarla y a decir que también aplicarán sanciones y hay que ver hasta donde ha llegado el imperialismo norteamericano ayer sancionaron a un conjunto de constituyentes por el único delito de haber organizado unas elecciones democráticas para que el pueblo de Venezuela eligiera una asamblea nacional constituyente yo no sé si en Estados Unidos habrá justicia de verdad pero si hubiera justicia deberíamos intentar en los Estados Unidos todos los recursos ciudadana presidenta Delcy Rodríguez para impugnar estos decretos pretendidos imperialistas de sanciones porque no tienen base moral física acusar a un ser humano como Adán Chávez Fría y sancionarlo en los Estados Unidos por ser hermano del comandante Hugo Chávez y por haber organizado la asamblea nacional constituyente no tiene moral no tiene ética no tiene base jurídica no la tiene Adán un aplauso a Adán Coromoto Chávez Fría un aplauso a nuestro comandante Hugo Chávez Fría ¿qué base jurídica puede tener nuestra presidenta Delcy Rodríguez además es jurista profesora de derecho constitucional internacionalista conoce muy bien el derecho en los Estados Unidos muy bien lo conoce vamos a buscar justicia allá también si hubiera justicia si la consiguiéramos muy bien bendito día si se impusieran los criterios imperiales bueno seguiremos la lucha también fueron ayer premiados con las pretendidas sanciones hombres y mujeres por el único delito señores Dios Santo de haber organizado unas elecciones en un país hasta donde se cree el emperador Trump que es gobernador del mundo que es emperador del mundo y que las leyes de Estados Unidos privan en todos sus territorios de ultramar o continentales hasta donde se cree se cree un nuevo sultán se cree un nuevo rey de reyes el único rey de reyes que hay es nuestro señor jesucristo que se cree Donald Trump yo quiero hacer mi reconocimiento a los compañeros que ayer fueron anunciados y darle todo mi apoyo como jefe de estado el apoyo de la procuraduría general de la república al doctor Hermán Escarra a el compañero constituyente Francisco Amelias a la compañera Erika del Valle Faría al compañero Darío Viva a la gobernadora del estado Lara Carmen Meléndez al coronel Lugo jefe de seguridad del palacio federal legislativo y a la rectora del consejo nacional electoral Tania D'Amelio ¿cuál es la razón? hay que ir ya por lo legal sin derecho a la defensa el derecho imperial es así el derecho imperial es brutal es brutal en todo caso nos toca a nosotros denunciarlo compañeros de la comisión internacional de la constituyente compañero Jorge Arreaza canciller de la república bolivariana de Venezuela querido camarada nos toca denunciarlo con mucha fuerza nunca antes había habido desde la época de la agresión a Cuba tenemos que seguir denunciándolos y enfrentándolos yo he planteado oficialmente al presidente Salvador Sánchez Serén presidente de la hermana república del Salvador con el apoyo de los 14 países del ALBA que se convoque de urgencia y de inmediato a una cumbre de jefes de estado y de gobierno de América Latina y del Caribe a los 33 países para atender la denuncia de Venezuela ante el intervencionismo grosero para establecer la verdad del caso Venezuela y para restituir las relaciones de diálogo de respeto en la diversidad de América Latina y del Caribe yo creo en el diálogo y reto al presidente Santos públicamente reto al llamado presidente estadounidense de Perú Pedro Pablo Kuczynski reto al señor Macri a todos los presidentes los invito al resto de los presidentes y presidentas reto al presidente de México a que aprueben una reunión inmediata de los presidentes y presidentas de América Latina y nos veamos las caras y a través del diálogo restituyamos las relaciones de diálogo respeto fraternidad en la diversidad de modelos económicos y políticos de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños el camino de la CELAP tiene que ser el diálogo el respeto no la agresión no la amenaza de bloqueo financiero económico comercial estamos amenazados de un bloqueo es lo que han dicho en Lima se preparan para un bloqueo militar así lo han declarado comercial financiero harán todo lo posible para que a Venezuela no se le preste ni un dólar en los organismos internacionales como que Venezuela no tuviera con qué afortunadamente Venezuela tiene el poder para enfrentar cualquier amenaza para vencerla y para continuar nuestro camino de desarrollo para continuar nuestro propio camino con nuestros propios pies pensando nuestro país con nuestra propia alma nosotros queremos en el campo internacional primero queremos la paz con todo el mundo queremos el diálogo con todo el mundo queremos la cooperación las tres hermanas las llamo yo las tres hermanos de las relaciones de paz del siglo XXI son tres hermanas la cooperación la solidaridad y la complementaridad entre todos los gobiernos y pueblos de América Latina el Caribe y todos los pueblos del sur y de nosotros los pueblos del sur con las grandes potencias del mundo nuestras relaciones con China con Rusia con Irán con India son las potencias emergentes del mundo son nuestras hermanas China Rusia Irán India son las potencias emergentes de este mundo nuestras relaciones con ellos son de igual a igual China tiene 1400 millones de habitantes Naguara India tiene 1250 millones de habitantes Rusia casi 300 millones de habitantes Irán 90 millones de habitantes el producto interno bruto de esos cuatro países ocupa el 50% del producto interno bruto del mundo son potencias económicas financieras son potencias políticas diplomáticas culturales todas representan largas culturas hermosas culturas la cultura persa hermosa del antiguo imperio persa centro de saberes de la matemática la astronomía la astronomía la poesía hermoso imperio persa de su cultura el antiguo imperio ruso a donde llegó nuestro joven Francisco de Miranda gran amigo de Catalina la Grande Catalina de Rusia nosotros quizás me perdonan seamos seamos el único pueblo de América Latina y del Caribe que podemos decir que tenemos un coronel del ejército ruso nuestro generalísimo Francisco de Miranda coronel de Rusia coronel en jefe que orgullo verdad yo tengo en mi casa verdad Silvia la constituyente primera combatiente Silvia Flores de Maduro Silita mi saludo Silita me alegra verte aquí otra vez donde siempre debes estar y en la casa conmigo ahí tenemos en la casa en la sala un cuadro que me mandaron de Rusia me regalaron la última vez que fui pronto pero estar en Rusia dándole la mano a nuestro hermano presidente y líder mundial Vladimir Putin líder del mundo de paz líder del nuevo mundo libre tengo un cuadro con nuestro generalísimo Francisco de Miranda almirante en jefe de la patria con el uniforme de coronel ruso que le regaló Catalina que orgullo verdad esa es la historia grande nuestra mariscal de Francia generalísimo de los ejércitos libertadores de Sudamérica Rusia potencia este año se cumplen 100 años de la revolución rusa que conmovió y cambió el mundo se podrá tener cualquier posición ideológica sobre Lenin Trotsky y Rusia Bolchevique pero cambió el mundo entero la revolución de San Petersburgo aquí estaremos celebrándola en la constituyente quien iba a pensar que íbamos a celebrar esa revolución histórica en la constituyente los 10 días que conmovieron el mundo escribió John Ritt y la cultura china 5000 años es una de las pocas culturas del mundo que ha mantenido la continuidad de por lo menos 5000 años de evolución no podemos decirlo así en América Latina porque nosotros nos cortaron nos amputaron el alma y tuvimos que reconstruirla una cultura de 10.000 años de nuestros pueblos indígenas aquí están los 8 constituyentes indígenas electos directamente por sus pueblos y sus comunidades y así por el estilo nosotros así lo digo pues lo digo hoy y lo diremos por siempre queremos tener relaciones de paz de respeto de diálogo de igualdad entre los estados de cooperación de complementaridad y de solidaridad con todos los países con todos los gobiernos del mundo desde los estados que tienen un millón cuatrocientos mil habitantes hasta los estados que tienen cincuenta mil habitantes como nuestros valientes enérgicos y heroicos hermanos del caribe insular estados de cincuenta mil sesenta mil ochenta mil habitantes que actúan como gigantes cuando los amenaza el imperio y yo planteo diálogo esto tiene una solución en el marco de américa latina y el caribe y yo le planteo a los presidentes del alba raúl castro como se aprobó en el alba evo morales daniel ortega lenín moreno y a todos los primeros ministros y presidentes del caribe se lo planteé al presidente Sánchez Seren y estuvo de acuerdo que iniciemos gestiones conversaciones intralatinoamericanas para que pronto se dé una cumbre no veo razones para que nadie se niegue una cumbre de puertas cerradas si nos tenemos que quedar dos días encerrados allí hablando de tú a tú hablemos y busquemos recomponer las relaciones de américa latina y el caribe y hagamos una agenda común los temas que unen américa latina y el caribe y sobre venezuela yo voy a proponer que se nombre una comisión de diálogo de paz soberano para que la celac nos acompañe en los caminos del diálogo constituyente y del diálogo con los factores políticos y sociales del país lo propongo desde ya vamos a activarnos canciller hoy mismo en la noche mañana en la madrugada no veo la razón para que ningún presidente o primer ministro se niegue si ellos se la pasan hablando de venezuela quieren hablar de venezuela hablen conmigo pues quieren recibir respuestas a alguna situación de venezuela estoy a la orden como jefe de estado jefe de gobierno y a las potencias del mundo les digo sigamos cultivando relaciones yo quisiera tener relaciones con estados unidos como tenemos con rusia con china con india de diálogo respetuoso será que estados unidos algún día estará preparado para respetar a los gobiernos y pueblos del mundo tiene que ser porque el siglo 21 no es siglo de colonialismo ellos nos pueden pretender intentar dominar quitarnos los recursos naturales quitarnos el petróleo el oro el gas y dominar nuestro país y que nosotros le digamos ya ser ya ser Mr. Trump welcome imperator no, no pueden pretenderlo no pueden pretenderlo al presidente Donald Trump que nos diferencian abismalmente muchas cosas yo le digo le planteo un camino para que su nombre no quede manchado para siempre como quedó George Bush y Barack Obama no subestime a Venezuela presidente Donald Trump cuidado con las órdenes que está dando sobre Venezuela aquí no es un problema de Maduro sacar a Maduro o dejar a Maduro no aquí es un pueblo constituyente que ha dicho queremos patria tendremos patria y nadie ningún imperio no las quitará es un pueblo no un hombre el que está en el poder político yo sé yo sé yo sé perfectamente lo sé porque tenemos amigos en la Casa Blanca que nos informan verdad Diosdado Diosdado sabe que nos mandan notas de la Casa Blanca del Departamento de Estado del Comando Sur amigos que dejó nuestro padre Hugo Chávez que cada vez que yo dije lo que voy a decir en tiempos de Obama Obama se sentía ¿cómo se llama esto? como se pone hall abombado eso no tiene traducción en inglés ¿verdad señora Presidenta? ¿cómo se dice bomba? abombator Obama se ponía como hall abombator hinchado Maduro está a punto de rendirse decía Obama pronto reconquistaremos nuestro petróleo porque el petróleo de la faja le pertenece a United States ah Wilrangel constituyente Wilrangel un saludo a los constituyentes de la clase obrera los trabajadores trabajadoras del sector minero petrolero transportista construcción administración pública maestros maestras artistas cultores trabajadores eléctricos trabajadores del sector privado trabajadores de la industria básica trabajadores y trabajadoras de todo el país gracias por su fuerza y su voto de confianza aquí están los constituyentes primera vez en la historia que hay 79 constituyentes solo de la clase obrera los pensionados y pensionadas camaradas 28 constituyentes amados y amadas además que calidad que calidad de constituyente vale camaradas muy bien a Fernando y a Julio le reconocieron sus años en la guerrilla para las cotizaciones pues ¿verdad? ya voy para allá estoy tomando una sopita ¿vale? una sopita sabrosa de pollo mira porque si me pegó su gripe y yo se lo repito a Donald Trump el gobierno de Donald Trump se caracteriza saben ustedes por ser un gobierno de guerra de intereses de grupo Donald Trump presidente más débil que ha tenido Estados Unidos en más de 100 años fue electo por el sistema medieval de los colegios electorales que funcionan en Estados Unidos que yo voy a proponer que se ponga la constitución aquí la oposición debe apoyarlo porque ellos están de acuerdo con todo lo que sea Estados Unidos con las dos manos jazz jazz van a decir jazz 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 sistema medieval de colegios electorales que no representa la voluntad popular como si lo representan ustedes camarada como la represento yo humildemente tres millones de votos menos que la candidata la señora Hillary Clinton pero en el transcurso de estos meses ha ido perdiendo y ya tiene casi 75% de rechazo en los Estados Unidos la revolución tiene 18 años en el poder y acabamos de sacar más de 8 millones de votos y si hubiera habido elecciones nacionales presidenciales estuviéramos contabilizando 56-58% de los votantes yo humildemente presidente asediado ha atacado en las encuestas aparezco con un buen 35% humildemente quizás un poquito más en las encuestas de Chemer mentira mentira humildemente ¿verdad? recientemente Luis Vicente León hizo una reunión y se desmayaron las señoras que fueron al té ¿cómo que se llama ese té que hacen juego? Luis Vicente León convocó una canasta Luis Vicente León sabe que es verdad y cuando le leyó las encuestas dijeron no puede ser Maduro con 35 puntos a esta altura y la canasta se acabó ¿por qué? cayeron para atrás como con Dorito yo sé mira yo he aprendido a creer en el corazón del pueblo en la mente del pueblo en sus ojos el milagro que hubo el 30 de julio y los milagros que nos esperan responden a algo más que numeritos de una encuesta por aquí y una encuesta por allá la revolución bolivariana yo puedo decirlo hoy aquí tiene la fuerza política y electoral para mantenerse en el poder político por la vía democrática en este año y en los años que están por venir 18, 19, 20 y denle para adelante tenemos el liderazgo colectivo la fuerza moral el proyecto cuando yo veo las encuestas de Estados Unidos me sorprendo entonces hay un gobierno débil donde se toman decisiones dícese dice Walter Martínez el mejor programa de la televisión mundial dosier dice Walter Martínez de acuerdo a información que él maneja por ejemplo las bombas que se lanzaron contra Afganistán hace tres meses presidente Trump se enteró luego que lo vio por televisión y muchas decisiones así suceden acontecen en los Estados Unidos un lobby de mafiosos encabezado por Marco Rubio y Miguel Díaz Valar ha secuestrado la política estadounidense contra América Latina y el Caribe y contra Venezuela y Donald Trump está secuestrado está de manos amarradas tiene las manos amarradas y Marco Rubio le impone todas las decisiones sobre América Latina Venezuela Cuba Nicaragua o miento pero así todo yo creo en la palabra creo en la política creo en la diplomacia y desde aquí desde esta magna asamblea nacional constituyente yo le ratifico al presidente Donald Trump mi deseo de restablecer relaciones políticas de diálogo de respeto en términos de igualdad y por la vía de la palabra tener relaciones públicas tener relaciones normales tener relaciones inclusive de cooperación presidente Donald Trump usted cree que Venezuela se va a rendir si ustedes nos agredieran nuestros ejércitos se expandirían por todos los campos de batalla de América Latina y el Caribe e iríamos a nuevas batallas de Boyacá de Junín y de Ayacucho jamás Venezuela se va a rendir Venezuela va a combatir siempre con dignidad y si no toca hacerlo con las armas en la mano saldrá nuestro ejército a hacerlo con las armas en la mano debe saberlo el imperio norteamericano y deben saber ustedes que los bolivarianos los chavistas amamos la paz no hablamos por hablar tenemos un poder que hemos construido sabemos gobernar gobernamos bien somos los únicos hoy por hoy en condiciones de gobernar este país en paz en democracia en libertad somos los garantes de la paz la cohesión la integración la estabilidad de América Latina y el Caribe del gran Caribe y todo ese poder lo hemos construido para el bien para la justicia para la igualdad para la prosperidad de nuestro pueblo y de nuestros pueblos de América Latina y el Caribe deben saber como dijo Arguimiro Gabaldón en la carta a su padre que yo la repito aquí señor Donald Trump que amamos la tranquilidad amamos la paz amamos el compartir amamos el cantar amamos el bailar amamos el vivir el crecimiento de nuestros niños y niñas pero así como amamos la paz y la tranquilidad estamos dispuestos hasta los más grandes sacrificios para defender la dignidad la independencia y la propia existencia del pueblo y de la patria de los libertadores y libertadoras de América paz queremos paz tendremos que se haga la paz la paz se hizo con la constituyente así que yo ratifico por las buenas somos muy buenos por las malas somos fieros como dicen en Biscucuy aquí está el tremendo constituyente de la juventud militar bolivariana el más votado del país si seré engreído vale el más votado del país aquí están dos padres de Churio y Hornela dos padres casi de este muchacho verdad deben sentirse orgullosos de que este hijo de Chávez salió tan bueno capitán Escalona por las buenas somos buenos por las malas somos fieros malos nunca vamos a ser fieros compadre fieros ustedes vieron a las mujeres cruzando ríos verdad y los paramilitares que mandó Santos atrás plomo y plomo y la gente a votar y a votar y a votar hubieran votado más de 10 millones si no hubieran aparecido estos grupos violentos así que inicie gestiones canciller para que yo tenga una conversación personal con Donald Trump inicie gestiones para tener una conversación telefónica con Donald Trump inicie gestiones pues si se da mi viaje a Nueva York dentro de unas 3 o 4 semanas para Naciones Unidas tener un encuentro con Donald Trump si está tan interesado en Venezuela aquí estoy yo pues aquí está el jefe de su interés Nicolás Maduro Moro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Mr. Donald Trump aquí está mi mano si de mano se trata aquí está mi palabra que la tengo él dijo en la campaña que no se iba a meter más con la situación de los países que no compartía el cambio de régimen que se había hecho en Libia que no lo iba a hacer más nunca bueno señor Donald Trump no vaya a pasar a la historia como pasó Bush y Obama por su fracaso con Venezuela y América Latina es muy importante que nosotros tengamos el panorama geopolítico sin el aliento el financiamiento los planes y el apoyo de los Estados Unidos y la coalición de países gobernados por la derecha de gobiernos de derecha no existiera guarimba ni oposición violenta ni ataques a bases militares compañeros militares el ataque a la base militar de Marancay se organizó en territorio de los Estados Unidos y así debe denunciarlo usted con las pruebas frente al gobierno de Estados Unidos se organizó en territorio de Estados Unidos se financió con dólares de los Estados Unidos de Norteamérica así que es una gran tarea y la constituyente y nuestro país tiene que tener la visión geopolítica del mundo que estamos construyendo de las fuerzas que nos acosan y amenazan y de la fuerza que nosotros tenemos en el campo diplomático político y moral querida presidenta Delcy Rodríguez señores y señoras constituyentes de la patria a buena hora ha llegado la asamblea constituyente hoy es jueves 10 de agosto fuimos testigos de la instalación de la asamblea nacional constituyente el viernes 4 de agosto han pasado seis días apenas compañeros compañeros el viejamoroso nicolásito camaradas nuestra chamana chamana mayor Noelia Pocaterra constituyente de 1999 que alegría verte aquí con tu mismo rostro con tus mismos colores dame tu bendición y todo el apoyo de los pueblos indígenas Diosdado que ayer hiciste el programa a esta hora ¿no? Han pasado seis días apenas y la asamblea nacional constituyente en seis días ha hecho más que la asamblea nacional ADECA burguesa en 20 meses de mal funcionamiento y de pérdida de tiempo ¿o es que miento cuando digo esto? Una constituyente para la paz elegida por la Venezuela heroica que en seis días ya ha marcado la pauta de lo que va a ser el camino para poner orden en Venezuela fue una constituyente que el pueblo mandató para poner orden en los grandes temas del país y que ha hecho más Ernesto Villegas Polhack Benjamín de coche ha hecho más en seis días que en 20 meses en primer lugar ya tenemos en Venezuela Ministerio Público que está trabajando por la justicia ya tenemos fiscal general de la república y hay sorpresas Diosdado Cabello de pruebas irrebatibles de la corrupción que había ahí anidada ay Dios mío no digo más lo dejo en tus manos no esto es un mazo nuclear pruebas porque todo se sabe es impresionante compañero Alan Jivel Robert Zapoleo original no me obliga a que lo diga Eduardo Piñate aquí también tenemos un joven que yo quiero saludar porque fue ejemplar su actuación en la asamblea nacional la deca burguesa ejemplar su campaña a la constituyente es uno de los jóvenes más destacados de la generación de oro de la revolución bolivariana y se ha postulado y va a ser el próximo gobernador del estado Falcón el compañero Víctor Clar Víctor Clar como luces te conocí desde niño con tu padre Humberto Clar cantando las canciones de Alí 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 para adelante mi hijo fuerza Sol Musep te lo encargo Sol ya lo están bañando compadre te felicito lo felicito así que la constituyente llegó como dice un amigo mío mandando no ha quedado títere con cabeza ¿qué dice? primera decisión paz y ahora con una nueva fiscalía bueno actuando con su autonomía con su poder en segundo lugar aprobó su estatuto de funcionamiento de la asamblea constituyente en donde se establece su carácter plenipotenciario y la subordinación de todos los poderes constituidos como he venido yo a subordinarme ante su mando y ante su poder por ahora y para siempre durante los dos años que funcionará esta asamblea constituyente dos años benditos de protección los brazos abiertos la constituyente protegiendo al pueblo abrazándola protegiendo la paz igualmente la constituyente ha aprobado algo extraordinario nacional e internacionalmente no lo publican porque es bueno para el país y todo lo que es bueno para el país ellos lo silencian lo callan ha aprobado y ya ha sido publicada en gaceta oficial la ley la primera ley constitucional la ley constitucional que crea la comisión por la verdad la justicia la reparación de víctimas y la paz con poderes plenipotenciarios para hacer justicia y la va a presidir nuestra presidenta Delcy Eloína Gómez Rodríguez Gómez aquí están miren las leyes ley constitucional de la comisión de la verdad la justicia la paz y tranquilidad pública aquí van a ser citados todos todos van a ser citados y tiene plenos poderes miren para quitar la inmunidad a quien sea en este país compadre porque la inmunidad no está hecha para cometer delito está hecha para proteger la acción a favor del estado y de la sociedad no está hecha para cometer delito aquí está la ley que es la promesa la oferta principal de paz de justicia de verdad además ha recibido aquí en su seno al estado mayor superior al estado superior de nuestra fuerza armada nacional bolivariana y le ha dado todo respaldo frente a los ataques terroristas los intentos golpistas y así será durante estos dos años que durará día por día le he dado órdenes al general en jefe y al almirante en jefe para que se mantengan en coordinación diaria con la presidenta y la junta directiva de la asamblea nacional constituyente y con la comisión militar que va a nombrar esta asamblea nacional quiero que se pongan de pie los constituyentes militares los constituyentes militares y le demos un aplauso a los constituyentes militares Gerardo Márquez Diosdado Cabello Juan Carlos Otáiza Pedro Carreño Carmen Melende Francisco Amelias Pinto Blanco los compañeros no los conozco me perdonan por favor el nombre Marín Wilson Marín General Aviación Militar Bolivariana Luis Ramírez Sargento Mayor de la Guardia así es el pueblo Néstor León Heredia el general Campos Aponte ayer vi tu intervención tremendo orador ha nacido y el de la barba coronel aviación José Martínez y aquí está Fran Morales también Gerardo Márquez ya lo nombré el capitán Escalona una comisión militar poderosa para impulsar un proceso constituyente militar ya es una orden Estado Mayor Superior activar un proceso constituyente de fortalecimiento de la nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana además son compañeros y hermanos esto va a ser hermoso ya los veo ustedes en los cuarteles allí fortaleciendo la semilla fortaleciendo el árbol floreciente que sembró nuestro comandante Hugo Chávez el gran refundador de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como bien lo dijera y lo repitiera hasta más allá de los límites nuestro general en jefe ayer y antes de ayer y todos estos días mandando que se me olvida de las decisiones que han tomado ayer estuvieron dando el primer paso yo vi el debate en el Consejo Nacional de Economía aquí no puede haber censura para ese debate que se expresen todas las opiniones yo estoy de acuerdo que hay un debate creador amplio no dogmático que busque soluciones coyunturales y estructurales para un nuevo modelo económico productivo vamos a darle que florezcan mil flores diría Mao nuestro gran timonel gran Mao Zetum que florezcan mil flores si hay tareas que tiene la constituyente pero en seis días han arrancado con mucha fuerza hay que construir el sistema comunicacional con el pueblo en cada municipio en cada oficina en cada fábrica en cada campo en cada hospital en cada escuela esa es una tarea vital queridas camaradas aquí están y me complace profundamente yo soñé con este día yo soñé con este momento el día que entráramos a la Asamblea Nacional Constituyente y viéramos a los constituyentistas electos por el pueblo de las personas con discapacidad con su dignidad y con su fuerza ahí están miren en sus caballos de hierro ahí está miren cuando abracé Emilio le dije Emilio tú con tu alma ves más que nosotros todos ahí están miren los pueblos indígenas las personas con discapacidad es el pueblo de verdad que está aquí es la constituyente del pueblo de verdad de los humildes de los que trabajan de los que aman de los que crean de los que hacen es la constituyente del pueblo soberano así es yo los he visto en el debate ya ayer los vi también en tiempo récord aprobaron algo muy importante que yo lo tengo aquí en la gaceta muy importante y Venezuela entera debe conocerlo bien creo que nuestro canciller con la presidenta constituyente ayer hicieron un gran esfuerzo para explicarlo a los países del mundo por eso yo quiero ir a la reunión de la CELAC donde la convoquen yo voy a ir para fíjense ustedes se aprobó ayer como ley de la república el decreto constituyente de las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la asamblea nacional constituyente en armonía con los poderes constituidos en armonía así que ya ha arrancado como decía al principio un proceso de cohabitación entre el poder constituyente originario plenipotenciario y superior y los poderes constituidos que nos subordinamos plenamente en cumplimiento de nuestras funciones constitucionales al poder constituyente seis días apenas a veces no alcanza el tiempo y ustedes deben explicarle por radio a cada pueblo a cada comunidad por redes sociales con un volante recorriendo las calles haciendo asamblea todo lo que han hecho apenas en seis días para empezar a poner orden milagrosamente llegó la paz como lo dijimos está bien sin paz y sin orden imposible asumir cualquier tarea ayer vi la sesión del consejo nacional de economía todas las tareas son importantes pero la economía es vital y no hay solución mágica la economía tiene por un lado un ataque nacional internacional brutal el principal problema hoy por hoy es el ataque a la moneda y a los precios o miento miento yo aspiro y espero de esta constituyente mucho para que vayamos buscando las fórmulas de estabilización real de la producción la distribución la comercialización la fijación de precios y el funcionamiento monetario y financiero nacional e internacional de la república yo me pongo a la orden sé que la constituyente me ha informado a la presidenta va a nombrar una comisión de economía yo quiero que estén las mentes brillantes y se convoque a lo mejor del empresariado venezolano a lo mejor de los economistas y más allá a lo mejor de los sectores productivos que con sus manos son capaces de sembrar la papa y ver crecer y yo me pongo a la orden de ustedes ustedes saben que nosotros no tenemos horario para trabajar por el país esa tarea cuesta no podemos llamarnos al engaño ni yo los voy a llamar al engaño creamos los CLAP que son la gran fuerza de la nueva economía familiar y local y sin los CLAP no tuviéramos estabilidad ni tuviéramos victoria hoy tenemos la gran misión abastecimiento soberano aquí está la orden de ustedes ya la gran misión abastecimiento soberano para que ustedes vean como se bate el cobre compadre para producir un grano de maíz y que llegue al hogar en el precio justo correcto tenemos los consejos compañero Francisco Torrealba Will Edinson quédense sentaditos tranquilitos compañeras líderes y lideresas de la clase obrera tenemos los consejos productivos de los trabajadores de los CPT yo fuera ustedes si yo fuera constituyente ya los hubiera convocado a toditos con un listado y un mapa ¿cuántos son? ¿cuántos son? 740 hasta el momento en las 740 empresas productivas del país hemos elevado la producción y la productividad a pesar del ataque violento de abril mayo, junio julio atacaron ¿cómo ha sido una empresa si el camión que le traía los productos para la materia prima lo quemaban o lo retardaban ocho días? hemos vivido tiempos heroicos para llevarle la comida a la casa del venezolano y yo pido comprensión a la familia venezolana pido cooperación a la familia venezolana y pido el mejoramiento de los CLAP pido el mejoramiento de la gran misión abastecimiento soberano y el consejo nacional de economía está a la orden de ustedes y en los próximos días con la aceleración que los caracteriza a ustedes yo los invito al palacio de miraflores una jornada para que revisemos todo revisemos punto por punto producción distribución comercialización fijación de precios si vamos al control de cambio si vamos al control de precios que es lo que vamos a hacer yo estoy claro de lo que hay que hacer pero quiero escuchar de manera dialéctica flexible creadora respuestas propuestas y que después vayamos a todos los municipios del país a implementarla porque un solo palo no hace montaña tenemos que unir todos los palos y las palas las palas para sembrar la semilla de la papa y los palos para darle duro compadre a la oligarquía especuladora a los bachaqueros a los ladrones palo compadre aquí están los mapas un mapa vital esta es la ruta esta es la ruta este es el camino este es el camino la agenda económica bolivariana ya lo tenemos diseñado definido en cada motor ya hemos avanzado claro que falta mucho todavía por hacer mucho 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 pero hay que hacerlo pues y la constituyente tiene uno de los grandes mandatos el gran mandato la paz la justicia pero uno de los grandes mandatos es echar a andar un proceso de recuperación sostenida sostenible de la economía productiva diversificada de venezuela y la resolución de estos problemas graves de la manipulación de la moneda y por ende la articulación de la manipulación de los precios diarios de los productos de nuestro pueblo hay que cuidar el empleo hay que cuidar la producción hay que cuidar el ingreso y como dice nuestro pueblo hay que cuidar los procesos de abastecimiento y de precio aquí están los 15 motores yo se los entrego a ustedes hermanos hermanas una poderosa comisión de economía y les digo vamos a consultar al pueblo el pueblo es el depositario de toda la sabiduría y sabe valga la expresión que hacer hoy saben nuestro pueblo que está en la comuna que está en el clap que está en la cola que está en las calles constituyentes comunales que ellos se ven que bellas se ven constituyentes de las comunas el pueblo sabe que hacer seamos capaces de recoger las propuestas empresarios constituyentes empresarios seamos capaces de recoger las propuestas de los eruditos de los sabios de los estudiosos seamos capaces de recoger las propuestas ya hilvanadas en la agenda económica bolivariana y seamos capaces de recoger el clamor y las propuestas del pueblo para que ustedes vean así como estamos disfrutando de paz hoy para que ustedes vean que la próxima vez que nos veamos aquí mismo vamos a celebrar la llegada de un tiempo de recuperación económica de estabilidad de prosperidad económica lo vamos a lograr vamos a lograrlo con el favor de Dios todopoderoso vamos a lograrlo Dios proveerá Dios proveerá sabiduría Dios proveerá logros prosperidad la prosperidad nacional cada vez creo más en nuestro Dios cada vez creo más en nuestro Cristo el Redentor el Ungido el Salvador cada vez creo más en los poderes espirituales del pueblo y sé que en el gran reto que tenemos el más grande el más grande es lograr la prosperidad económica la independencia económica Dios Santo hagámoslo hagámoslo con toda la experiencia con toda la amplitud yo creo en el socialismo creo que el socialismo es el futuro de la humanidad es nuestro presente y sé que todas las respuestas por creativas y creadoras que sean algunas que parezcan capitalistas todas deben tener una estrategia y un destino futuro del desarrollo de las fuerzas productivas para construir el socialismo productivo el socialismo de justicia todas nadie se venga aquí a dársela de puro yo soy más marxista leninista que tú como decía Pedro Aria cuando éramos niños yo soy más marxista leninista que tú decía Pedro y una vez se agarró a golpe con un amigo porque el amigo le decía que era más marxista leninista que él y Pedro como era luchador le ganó la pelea y quedó coronado como más marxista leninista que nuestro amigo no se trata de eso ahora que somos más marxista leninista yo soy puro y lo que usted dice no debe ser usted es un reformista está bien claro que hay debate de ideas claro que hay posiciones pero yo he aprendido en estos años que me tocó compadre asumir la guerra económica más brutal que nos hayan hecho aprendí a aprender de los que son capaces de crear fórmulas nuevas y combinarlas en una estrategia de nuestro proyecto nacional Simón Bolívar para producir más para producir mejor y para resolver los problemas que tenemos dicen que la mejor política económica como es que decían antes la mejor política social es una buena política económica decían los neoliberales yo creo que que la mejor política económica es la mejor política social de distribución de la riqueza es la base de nuestra doctrina bolivariana ahí están compañeros las nueve tareas que yo me atreví a lanzar al pueblo de Venezuela el primero de mayo una constituyente para la paz en primer lugar Ernesto Villegas una constituyente para construir un nuevo sistema económico postpetrolero mucho espero de ustedes mucho voy a darles a ustedes una constituyente para construir el estado de bienestar social bolivariano para constitucionalizar y proteger las misiones y grandes misiones y los derechos sociales del pueblo una constituyente para potenciar el sistema de justicia para acabar con la impunidad y vaya como han arrancado ustedes los felicito una constituyente para nuevas formas de democracia protagónica y participativa y para echar las bases del estado comunal ha llegado la hora de construir el estado comunal libre democrático una nueva democracia un nuevo sistema político democrático si lo creo vamos a atrevernos quien dijo miedo ah caperucita quien dijo miedo vamos a ver una nueva forma de estado el poder del pueblo porque nosotros no podemos con la experiencia que hemos vivido de elegir 181 constituyentes que vienen de las comunas de los trabajadores de los artistas de los empresarios de los pensionados de las personas con discapacidad de los pueblos indígenas de los campesinos de los pescadores de los poetas porque no podemos tener de los estudiantes y la juventud que vivan los estudiantes míralo que bello y que bella que bello y que bella esta estudiantada nacional constituyente imagínense ustedes estudiantes de los liceos y las universidades públicas y privadas y estudiantes de las misiones socialistas una proeza una proeza la felicito muchacha los felicito muchachos están bien bonitos y bien bonitas bien arregladitos que les parece mi liqui liqui hoy bello adivinen quien me lo hizo cilia cilia me dijo desde el primero de mayo te voy a hacer el liqui liqui que vas a estrenar el día que vayas a la asamblea nacional constituyente y aquí lo estoy estrenando mira liqui liqui nuevecito cortado confeccionado y cocido por cilia flores a la orden está tiendas cilia flores va a fundar pronto verdad cilia cilia buena costurera si era mi madre también mi querida madre con una maquinita verde que todavía está en la casa con esa maquinita nos mantuvo a nosotros durante muchos años cuando mi papá era perseguido y fue votado aristóbulo te acuerdas mi papá yo no lo digo porque se rían déjenme decirle lo digo porque es verdad aristóbulo mi papá lo votaron de todos los empleos públicos y privados del país porque se fue con el maestro Prieto Figueroa a fundar el movimiento electoral del pueblo y después en los años 70 fue que pudo otra vez conseguir trabajo y mi mamá cilia mi mamá Teresa cocinaba perdón cocía una todavía está en la casa de pedal ¿cómo se llamaba? una cinger una máquina cinger de pedal y eléctrica y hacía camisitas vestidos pantalones Nico mi mamá íbamos íbamos hasta la avenida Casanova en un edificio que queda al lado de una bomba una esquina para bajar a los edificios de Bellomonte mi mamá vendía ahí por 5 bolívares cada cosa y con ese dinero sobrevivíamos esta es la verdad de los hogares donde venimos nosotros que conocemos lo que es el esfuerzo como ayer pues ayer Diego Armando Maradona lo que le metió fue un golazo al estúpido de la capriloca ustedes vieron el Facebook que le sacó ¿no lo viste? Diosdado a Iris porque nosotros si tenemos moral porque venimos de hogares humildes de trabajo de esfuerzo honesto ¿verdad? Adán entonces compañero aquí están las nueve líneas en sexto lugar bueno en quinta línea las nuevas formas de democracia participativa y protagónica darle rango constitucional a los consejos comunales a las comunas la nueva forma de Estado y si ha sido tan exitoso ¿por qué nosotros no pensamos en darle poder y participación en los órganos colegiados del país de manera directa a los protagonistas sociales de la vida del país ¿por qué no? si ya se ha demostrado que es justo constitucional y exitoso y es bueno ¿ah? Venezuela va creando una nueva forma de democracia en sexto lugar en sexto lugar la política de defensa de la soberanía y la independencia la integridad territorial la defensa de nuestros espacios territoriales acuáticos ahí está la orden de la fuerza armada para todas las tesis geopolíticas de los estudios que hace nuestro nuestro comandante estratégico operacional y los centros de estudio la universidad militar bolivariana nuestras academias en séptimo lugar una revolución de la espiritualidad la identidad cultural la cultura la cultura los nuevos valores compañeros de la constituyente los nuevos valores de la Venezuela de aquí en adelante de 100 años pensemos los valores de esta cultura mestiza integrada integradora de paz la resiedumbre de las expresiones de nuestra cultura de nuestro arte que florezca el arte la cultura la identidad la espiritualidad del país en octavo lugar los derechos de la juventud venezolana yo he propuesto un capítulo en la constitución para la juventud pero creo que debe ir más allá debe ir mucho más allá es la constituyente protegiendo la juventud apoyando la creación de empleo la creación de centros de estudios la protección al deporte a la cultura a la recreación juventud sobre todo porque hemos logrado algo increíble compañero esto rodríguez hemos logrado y venezuela debe saberlo el 70% de los constituyentes que el pueblo eligió el 30 de julio son jóvenes tienen menos de 35 años récord en el mundo esto no se ve en ningún lugar del mundo 70% 30% mujeres quedamos muy por debajo María pero lo vamos a arreglar proteger a la juventud buscar a la juventud que la juventud sea el centro de nuestra consulta búsquenlo compadre hermanos hermanas compañeros compañeras vayan a buscar a la juventud que hace cultura que hace deporte fíjense lo que pasa en Colombia yo me puse muy triste cuando vi la noticia ustedes la vieron yo me puse triste déjenme decirle porque el pueblo colombiano no se merece ese destino y nosotros amamos al pueblo colombiano ayer anunciaron el mismo día que yo anunciaba el aumento del 400% del presupuesto y de la asignación de becas a entrenadores y atletas en Colombia anunciaron la disminución del 67% del presupuesto para el deporte del país y le quitaron el financiamiento a todos los atletas olímpicos de Colombia hay plata para la guerra hay tiempo para meterse con Venezuela pero no para proteger a la juventud deportista de Colombia una reflexión pues nosotros vamos a seguir protegiendo a la juventud deportista deben saber nuestros atletas y deportistas del país que daremos todo 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 y más por ello tan es así ah bueno claro si ellos necesitan los deportistas de Colombia apoyo para su entrenamiento yo le ofrezco la República Bolivariana de Venezuela para que vengan a entrenarse y para apoyarlos en todos los sentidos es mi oferta que hago en el espíritu de Bolívar hoy a 198 años de la entrada triunfal del libertador Simón Bolívar a Bogotá 198 años que liberamos Bogotá nuestro ejército de libertadores entró a Bogotá con Bolívar al frente se los ofrezco a los deportistas de Colombia así que el apoyo completo y en noveno lugar el tema del cambio climático compañeros vicepresidentes ministros y ministros el machismo de Tarek mira puro vicepresidente hombre claro teníamos dos vicepresidentas mujeres y se las dimos a la constituyente a Delcy y a Carmen Teresa entonces en noveno lugar lo que tiene que ver con la preservación de la vida en el planeta con el cambio climático conectarnos con los grandes temas de la defensa y la sobrevivencia porque este planeta no se va a salvar con el esfuerzo solo de un país se va a salvar con el esfuerzo compartido de todos los países y de todos los pueblos del mundo ustedes saben el calentamiento global como está provocando el deshielo de los polos polo norte polo sur el calentamiento de los mares como ha modificado el clima vivimos tres años de sequía brutal 2014 2015 2016 casi se nos secó el guri tuvimos que administrar hasta la última gotica de agua en el guri y gracias a que hay una revolución salimos victoriosos pero se nos secaron lagos manantiales ríos subió tres cuatro grados la temperatura aquí medida medible en más de 40 puntos del país y ahora 2017 lluvia 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 gracias a las previsiones que hemos tomado toco madera hasta el día de hoy solo tenemos pérdidas materiales que están siendo atendidas de casa enseres inundaciones el guri lo hemos tenido que aliviar en varias oportunidades porque está hasta los tequeteques de agua y el orinoco está hasta los terrecetequeteques y el del tamacuro recibe todo eso Pedro cada vez que le echan agüita al guri cae para el tamacuro por ahí sale para el mar entonces bueno y ahora tenemos la lluvia 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 tenemos que seguir tomando previsiones en cada estado en cada municipio para que nuestro pueblo esté seguro y ante los crecidos de río bueno no tengamos pérdidas de vida todo lo material se recupera en noveno lugar dije verdad y si ustedes me lo permiten constituyentes de la patria yo quiero agregar un décimo punto el día de hoy de manera muy especial así como nos hemos planteado proteger la juventud de manera extraordinaria creadora así como tenemos el 70% de jóvenes aquí que deben salir a conectarse con la juventud en las canchas en los barrios en las universidades en los liceos yo quiero que el décimo punto no por décimo menos importante porque lo pudiéramos poner de primero María León camarada sea la protección y garantía a la mujer venezolana en el desarrollo integral de su vida desde el nacimiento la concepción la gestación el embarazo el parto el cuidado de su vida de sus hijos hasta más allá de los tiempos el décimo punto sea la mujer venezolana desde ya todo lo que podamos hacer para amar proteger acompañar a la mujer de nuestra patria amada que viva la mujer venezolana es lo que ha insistido mucha gente feminizar la patria feminizar la revolución yo me alegro mucho que tengamos en la constituyente una presidenta mujer feminista además socialista me alegro mucho aunque ustedes son apenas el 30% seguro que con su voz y su perseverancia serán el 100% ríndete Diosdado nos rendimos socialismo feminista dice Marely Pérez Maracano otra sopita esto es sabroso pero un secreto también la mujer décimo punto por favor compañero Tarete es la Isami que me escucha agréguelo de manera inmediata compañero ministro de la presidencia general Osorio agréguelo de manera inmediata vicepresidentes de gobierno agréguelo de manera inmediata en nuestras prioridades nuestro trabajo la mujer feminizar la patria feminizar la república feminizar la revolución yo he lanzado el plan de parto humanizado y en el estudio compañero en el estudio e implementación de esto me he dado cuenta que todo lo que hagamos por la mujer lo hacemos por la familia y por la sociedad todo lo que hagamos por un embarazo feliz embarazo feliz es un embarazo humano donde la mujer se involucra con su bebé donde la familia toda se involucra con el bebé donde uno como padre se involucra con el bebé y conoce como nace la vida como se desarrolla la vida función de un parto humanizado de un parto sin dolor y la llegada a la vida humana del niño o la niña no la concepción capitalista funcional mercantilista de pase para allá hágale lo que haya que hacerle la cesárea porque paga más y que salga ese muchachito mételo en un retén y el niño no cometió ni un delito y ya está en un retén desde que nace lo mete en un retén mira aquí está una constituyente con su embarazo feliz tienes ocho meses primeriza ¿cuántos niños tienes? este es el séptimo y el rancho ardiendo así es que se gobierna y el rancho ardiendo si son 10 puntos pueden ser 10 muchachos de las comunas así es que te felicito mujer y aquí está mira con su constituyente y pronto la veremos con su muchachito aquí ¿qué vas a tener? ¿varón o hembra? otro varón ¿cuántos varones y hembras tienes? tres varones y cuatro hembras felicidades mujer que Dios te bendiga a ti y a tus hijos y a todos los hijos e hijas de nuestra Venezuela todo lo que se hace por la mujer se hace por el niño por la niña por la familia y es algo especial pues la mujer es especial la mujer es el tronco de la vida humana y debemos ser feministas en la medida que busquemos ser socialistas no hay otra forma de ser socialistas sin ser feministas no lo hay el respeto el amor el apoyo la protección por eso me atrevo a proponer el décimo lugar me atrevo a proponer el décimo punto que pudiera ser el primero la mujer su protección desde ya ahora se configura una poderosísima comisión de las mujeres de la mujer con hombres y mujeres y vayamos preparando un capítulo especial de la mujer venezolana en la constitución capítulo especial consultándolo al detalle bueno compatriota fíjense ustedes todo el trabajo que tenemos todas las tareas hermosas que tenemos toda la lucha que estamos dando desde esta constituyente popular para que la constituyente sea como ya es un órgano útil al país útil al pueblo para que la constituyente cumpla su tarea de refundar nuestra patria de crear las nuevas bases de adaptar todo lo que tenga que ser adaptado para avanzar yo tengo dos documentos que quiero entregar para el estudio de esta asamblea nacional constituyente y si así lo consideran su aprobación en primer lugar por favor compañero de cam en primer lugar traigo conmigo una ley de carácter constitucional que creo que creo necesaria discutir ampliamente incorporar la fuerza de opinión de toda Venezuela y aprobarla por consenso y unanimidad con el país ha llegado ha llegado la hora de superar las campañas de odio intolerancia violencia persecución ha llegado la hora de a través de un gran proceso político de creación de creación de conciencia y a través de leyes muy severas tipificar y castigar los delitos de odio intolerancia en todas sus formas de expresión y que se acaben definitivamente aquí veo al constituyente Roberto Mesutti primer actor de Venezuela electo constituyente de la patria por los trabajadores de la cultura yo pido apoyo especialmente en ustedes artistas de la patria las figuras públicas constituyente Mesutti como usted como Winston Vallenilla las figuras públicas deportistas artistas músicos actores periodistas que iniciemos una gran campaña contra el odio y la intolerancia fascista que se ha incubado y que tiene mil formas de expresión desde el acoso a una mujer honesta humilde y sincera como la rectora Socorro Hernández en un automercado por parte de una persona enferma de odio que está siendo buscada y que la justicia la va a capturar y castigar aunque ella es víctima de quienes le sembraron ese odio es victimaria es victimaria desde ahí hasta las expresiones de quemar vivos seres humanos por su ideología por su color de piel o por su condición social por eso quiero hacer entrega de esta ley constitucional contra el odio la intolerancia y la violencia para que se apruebe y se empiece a aplicar en todo el territorio nacional y se han castigado los delitos de odio y curemos la sociedad de tanto odio de tanto revanchismo no tenemos que curarla si sanar el alma de gente que nos odia pero no nos odia a nosotros se odia a si mismo que están dispuestas a la violencia más grande nosotros nunca hemos sembrado odio ni lo vamos a sembrar que pasaría en este país hermanos compañeros amigos si nosotros con el poder de la palabra y el poder político que tenemos hubiéramos sembrado el odio y la persecución contra los dirigentes políticos de la oposición ustedes se imaginan yo voy a hacer un ejercicio me tiraron el retroceso algún carro por ahí a la cámara tiró el retroceso cambio batería de la cámara el hombre está pariendo vale tienen tres horas parado ahí pero por lo menos están trabajando por algo útil antes trabajaban para la asamblea nacional de coburguesa para perder el tiempo ¿verdad? miren compañeros imagínense ustedes este ejercicio que yo lo voy a hacer ante los embajadores ¿qué se estaría diciendo en el mundo si el chavismo hiciera lo mismo que ha hecho la derecha y la oposición y los ricos de este país? ¿qué estarían diciendo en el mundo si fueran jamás ha sido ni será nunca será chavistas quienes hubieran quemado antichavistas en plazas públicas ¿qué estaría diciendo la BBC de Londres Ernesto Villegas? ¿qué estaría diciendo CNN? ¿qué diría el emperador Donald Trump? ¿qué dirían si nosotros hiciéramos perseguir con violencia gritos y el sonar de cacerolas a todos los dirigentes de la oposición a nivel nacional regional y local? y lo hubiéramos podido hacer ¿qué dirían si se le marcara las casas a los antichavistas y se les amenazara ¿qué dirían de nosotros? nunca lo podrán decir porque no lo hemos hecho ni jamás lo vamos a hacer porque nosotros somos el amor la tolerancia la paz la armonía y lo que queremos es unión en la familia venezolana unión en la familia venezolana estamos buscando la paz la unión de la familia venezolana estamos buscando la armonía el reencuentro de Venezuela y esta ley que le voy a entregar a la presidenta doctora Delsi Rodríguez tiene un objetivo buscar el reencuentro la reunificación la armonía y la paz de toda Venezuela de todos los venezolanos de todas las venezolanas de la familia y de la nación toda buscarlo a través del reencuentro el reconocimiento mutuo del perdón pero a través de la justicia aquel que salga a las calles a expresar intolerancia y odio será capturado y será juzgado y castigado con severas penas de 15 20 y 25 años de cárcel así lo propongo aquí en esta ley 15 20 y 25 años de cárcel a los que expresen odio intolerancia y violencia por razones culturales religiosas políticas o ideológicas se acabó el pan de piquito compadre ya basta de odio ya basta de intolerancia queremos paz queremos amor queremos armonía se le entrego doctora Delcy Rodríguez vencer el odio la intolerancia la violencia bueno compatriota ofrezco excusas por lo extenso de este mensaje necesario en este día de historia no de tanto amor yo soñé con este día así como soñamos todos los días con la felicidad de nuestro país de nuestro pueblo de nuestra patria así como soñamos con nuevas victorias que nos esperan en los caminos de los años por venir yo convoqué el poder constituyente originario para entregarle el poder al pueblo y hoy puedo constatar aquí en estos 45 545 constituyentes en sus rostros en su humildad en su procedencia en su origen en su voluntad puedo confirmar que hemos cumplido la misión misión cumplida el poder hoy está en manos de una constituyente del pueblo el poder hoy está en manos del pueblo venezolano ni un solo oligarca ni un solo traidor quizá los empresarios presentes tendrán sus empresas y alguna riqueza pero producto de su esfuerzo no es sus apellidotes ni de traicionar a su patria hay un empresariado patriota trabajador productivo altivo nuevo yo saludo a ese empresariado yo saludo a la clase media yo le agradezco a la clase media la oportunidad que nos dio que me dio yo le agradezco a la valiente clase media haber salido a votar al poliedro a transbarcar o en Maracay o en Barcelona a los centros deportivos yo le agradezco a todos los venezolanos que aunque estuvieran disconformes o molestos con alguna situación económica o social dijeron la apuesta tiene que ser a la paz hicieron la apuesta correcta y hemos ganado todos estamos ganando todos esta apuesta a la paz yo le agradezco de verdad a millones que salieron a votar más de 10 millones a los que pudieron votar y a los que no pudieron por la violencia pero que en su corazón late el espíritu constituyente que hoy vemos aquí de 545 asambleístas 545 constituyentes son muchas las tareas como así lo dijimos a través de los decretos constituyentes que ya han empezado a través de los actos constituyentes a través de las leyes constitucionales y es una gran tarea preparar una nueva constitución para Venezuela la constitución de 1999 cumplió en buena medida el papel de la constituyente y la constitución del año 1811 1811 la constituyente de Caracas la que creó la república la que creó el ejército la que adoptó el tricolor nacional el amarillo el azul y el rojo como nuestra bandera nuestro estandarte de república y de ejército la constituyente del 1811 la que declaró que éramos libres de amos y capataces por siempre y declaró nuestra independencia de manera irrevocable para todos los tiempos la que abolió la monarquía y fundó la república la pionera de todos los tiempos la pionera de la época independentista del siglo 19 pasaron circunstancias de derrotas y victorias hasta que el libertador Simón Bolívar en el Orinoco convocó la constituyente que fundó Colombia instalada el 15 de febrero de 1819 la constituyente fundadora de la gran Colombia que desde el Orinoco fundó el estado refundó la república construyó los ejércitos libertadores y dirigió la campaña desde Boyacá Carabobo Pichincha Bomboná Junín hasta Ayacucho hasta Ayacucho con una y otra constituyente la república fue echando las bases la primera fundó la primera república visoños eran los ejércitos y los líderes cuando soñaban con expulsar al rey de España de estas tierras suramericanas echemos la piedra fundamental de la libertad suramericana vacilar es perder nos dijo el libertador Simón Bolívar el 4 de julio de 1811 en la sociedad patriótica y la segunda constituyente fundó la tercera república en el Orinoco nació Colombia somos los padres de Colombia son ustedes mujeres las madres de Colombia de su vientre nació en el Orinoco un 17 de diciembre de 1819 por decreto constituyente de la constitución y de la constituyente de 1819 así nos ha tocado vivir 168 años pasaron de traición de Paez de Juan Vicente Gómez de Romulo Betancur 168 años marcados por la traición desde 1830 hasta 1998 para que resurgiera el espíritu original de la constituyente bolivariana de 1819 cuando nuestro comandante Hugo Chávez convocó a proceso popular constituyente en ese año refundacional el último del siglo 20 1999 la constituyente del 99 tras un camino la constitución pionera refundacional del 99 fijó un programa el rescate de la democracia la construcción de una forma de modelo político participativo y protagónico el rescate de nuestra riqueza petrolera y minera detener la privatización neoliberal salvaje del aparato público y del aparato económico del país rescatar la independencia y la soberanía política del estado venezolano frente a las fuerzas imperiales reiniciar un proceso de unificación e integración de América Latina el Caribe y de integración con el mundo emergente más allá de estos mares todos los objetivos todas las misiones de la constituyente de 1999 y de la constitución bolivariana que el pueblo refrendó el 15 de diciembre de 1999 todos se han cumplido así que ha llegado el tiempo perfecto para la constituyente del 2017 comandante Chávez presentó un 5 de agosto de 1999 un proyecto de una nueva constitución ante la magna asamblea que aquí mismo se reunió ese proyecto se convirtió gracias al pueblo en la constitución que nos ha regido y nos rige le tocó presentar lo nuevo lo que fundaba lo que creaba y luego el pueblo con su puño y letra escribió cada página por primera vez en la historia yo como lo prometí quiero entregar a esta magna asamblea mi proyecto de constitución para la república bolivariana de Venezuela el proyecto que aprobamos en 1999 ese es mi proyecto ese es nuestro proyecto perfeccionar la constitución pionera de 1999 así que procedo a entregar el proyecto constitucional que entrego en las manos de la constituyente para que la perfeccionen la mejoren y le amplíen sus horizontes queridos constituyentes es la original esa es la original están las firmas originales que se le entregaron al comandante Chávez en sus manos mi proyecto es su proyecto no tengo proyecto personal nuestro proyecto es el proyecto de la historia es el de Bolívar es el de Guaycaipuro es el de Ezequiel Zamora es el de Cipriano Castro es el de Isaías Medina Angarita es el de Fabricio Ojeda Arguimiro Gabaldón Livia Goberner Jorge Rodríguez Padre es el proyecto de los mártires de los héroes es nuestro proyecto ese es el proyecto de la historia por siempre en 1997 hablamos de un dese cadenante histórico los caminos de la patria se habían cerrado para la paz teníamos dos opciones hoy vamos a nuevas insurrecciones armadas populares cívico-militares o apostábamos toda nuestra vida para construir un camino pacífico democrático electoral de libertades del 1 al 100 había una sola opción para abrirle un tiempo a Venezuela de transformaciones y esa opción y esa opción se llamó asamblea nacional constituyente nos lanzamos por los caminos de Venezuela a decirle al pueblo a decirle al pueblo constituyente paz elecciones revolución bolívar y el pueblo fue agrupándose plaza por plaza pueblo por pueblo ciudad por ciudad y el movimiento bolivariano revolucionario 200 se transformó en una inmensa ola de esperanza y de conciencia popular nunca antes visto en la historia política de Venezuela ni de América Latina nuestro gran líder Hugo Chávez con su verdad con su valentía con su humildad levantó con gran esfuerzo nadando contra la corriente de la mentira la manipulación y los medios burgueses pueblo a pueblo hombre a hombre mujer a mujer levantó el más poderoso movimiento social que se haya conocido en la historia política de dos siglos en Venezuela y lo levantó con la verdad nunca escondió ni maquilló los objetivos estratégicos y profundos de nuestra revolución siempre la habló con nombre y apellido revolución bolivariana y así fue como logró sortear obstáculos mentiras trampas emboscadas ataques asedios así fue como refundó la república así fue como compañeros de la mano del pueblo se dio el primer desencadenante histórico de esta historia contemporánea de Venezuela el desencadenante histórico aprobado el 19 de abril de 1997 en Valencia carabobo por el movimiento bolivariano revolucionario 200 el desencadenante histórico de la asamblea nacional constituyente de 1999 que nos trajo hasta aquí nos trajo hasta esta nueva situación tenemos que dar gracias a Dios y a nuestro pueblo de haber logrado contra viento marea y bala contra odios y campañas haber logrado con votos y con fuerza popular activar el poder constituyente y tener hoy esta poderosa asamblea nacional constituyente le corresponde a ustedes con mucha conciencia activar el nuevo desencadenante histórico es a ustedes compañeros de todas las edades es contigo Villalobos que acabas de cumplir 19 años es contigo Fernando Soto Rojas que acabas de cumplir 84 años es con ustedes de todas las edades es ahora es con el pueblo y solo con el pueblo que se puede derribando barreras orientando al pueblo creyendo en el pueblo solo el que tiene fe en el pueblo puede conducirlo hacia nuevas victorias puede estimularlo puede atraerlo yo llamo a cultivar una fe infinita en el pueblo noble de Venezuela fe infinita inclusive en aquellos que pudieran estar molestos tener fe en su molestia y convertirla en esperanza y en amor y en creación de lo nuevo tener fe en el pueblo en su sonrisa en sus ganas en sus sueños estamos ante un nuevo desencadenante histórico con el mismo instrumento el poder constituyente con el mismo sueño ahora más curtidos con más experiencia con más conocimiento con más poder político con más poder militar que nunca antes en la historia solo nosotros tenemos el poder político institucional moral y militar que hace falta para conducir con estabilidad la solución de los problemas de Venezuela y abrirle los horizontes al resto del siglo XXI solo nosotros más nadie puede solo nosotros podemos hermanos tenemos la moral el poder político el poder económico y el poder militar para eso la unión cívico militar perfecta para nosotros llevar adelante también en esta etapa en paz también en esta etapa en democracia también en esta etapa por la vía electoral también en esta etapa por la vía popular el nuevo desencadenante histórico para abrirle espacios a la Venezuela que puja por terminar de nacer la Venezuela potencia la Venezuela de la cultura de la educación la Venezuela del desarrollo tecnológico científico la Venezuela de la justicia la igualdad ellos quieren una Venezuela de pobres y ricos otra vez ellos quieren una Venezuela subordinada a Washington y a Bogotá no nosotros tenemos que lograr una Venezuela totalmente autónoma transitando su camino de felicidad transitando su camino camino de armonía tengamos fe en nuestro proyecto histórico que ha demostrado su justicia su capacidad de acción ha demostrado ser el único proyecto exitoso que existe hoy en Venezuela si pusiéramos una comparación paradigmática de las bases ideológicas filosóficas políticas morales del proyecto bolivariano fundado por el comandante Chávez del proyecto que hoy entregamos a estas constituyentes y de las ideas y de la práctica política y de las bases filosóficas del proyecto oligárquico burgués del proyecto de los ricos representados en los partidos de derecha quien saldría superior quien saldría ganando quien tiene la razón quien tiene la fuerza quien tiene la experiencia quien tiene la capacidad quien tiene el poder quien tiene la razón quien tiene la fuerza el pueblo bolivariano la revolución bolivariana y ahora la asamblea nacional constituyente dijera nuestro libertador y así termino este acto de subordinación al poder constituyente como presidente de la república constitucional de Venezuela como jefe de estado como jefe de gobierno como comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana yo me subordino plena y absolutamente al poder constituyente representada por esta magna asamblea y digo como el libertador el 15 de febrero de 1819 dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando convoca a la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta ejerzan su voluntad absoluta poder constituyente originario ustedes son el pueblo con el poder avancemos estos dos años a la estabilidad a la paz y a la prosperidad que viva la asamblea nacional constituyente que viva la venezuela heroica que viva la independencia y la paz y hoy más que nunca en esta magna asamblea tenemos que decir desde nuestro corazón de patriotas y bolivarianos Chávez vive independencia y patria socialista hasta la victoria siempre constituyente venceremos 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 ciudadana presidenta quedo a sus enteras órdenes muchas gracias buenas noches a toda Venezuela la ovación de los constituyentes de nuestro país 545 en total que presenciaron el día de hoy aquí en el hemiciclo protocolar de la asamblea nacional el palacio federal legislativo este discurso del presidente de la república Nicolás Maduro Moros quien pone a la disposición de esta plenipotenciaria asamblea nacional constituyente su poder como jefe de estado y jefe de gobierno para que esta asamblea nacional constituyente pues asuma los destinos políticos económicos y sociales de nuestro país además de la entrega por parte del jefe del estado venezolano de la constitución actual a la presidenta de la asamblea nacional constituyente del si rodríguez como proyecto de constitución de manera tal que sea perfeccionada y pueda abrirle los horizontes para nuevas de la república bolivariana de venezuela agradecemos usted que como padre de esta asamblea nacional constituyente se hizo gigante un primero de mayo al convocarla y marcó historia el pueblo de venezuela en su transitar histórico siempre ha marcado páginas de gloria de dignidad de heroísmo usted ha venido hoy como un buen padre pero también como un buen hijo a subordinarse al poder constituyente originario plenipotenciario y soberano vino acompañado de su equipo de gobierno de sus vicepresidentes hacedores de un modelo de inclusión de igualdad y de solidaridad lo acompañó también el alto mando militar dignos herederos de nuestro ejército libertador y allí se resume distinguido presidente la unión cívico-militar pilares de nuestra república libre soberana e independiente somos ejemplo para el mundo de dignidad de antiimperialismo de solidaridad de igualdad y lo seguiremos siendo presidente usted nos ha dado y nos ha solicitado que este poder constituyente lo apoye en tareas esenciales recibimos en la comisión de la verdad en mi condición de presidenta las pruebas irrebatibles de cómo se atacó el sistema socioeconómico y financiero de Venezuela esta comisión también hará justicia y determinará las responsabilidades ante la violencia con fines políticos la violencia de intolerancia la violencia contra el orden constitucional se hará justicia para encaminar a Venezuela a un proceso de reconciliación nacional nos ha pedido también activar un proceso constituyente militar y puede usted desde ya contar que la fuerza armada nacional bolivariana cuenta con este poder constituyente para consolidar la doctrina bolivariana en defensa integral de la nación desde acá sentaremos las bases jurídicas la mujer la mujer en el centro de la república y nosotros desde ya incorporamos el capítulo en esta constitución que defiende a nuestra constitución madre también mujer a nuestra constitución pionera y con la fuerza y la fiereza de las madres defenderemos nuestra constitución lo que incorporaremos en garantía de la preeminencia de los derechos de las mujeres venezolanas bueno presidente usted ha consignado también acá por iniciativa del jefe de estado una ley contra el odio contra la intolerancia a favor de la paz a favor de la tranquilidad pública desde ya ordeno al secretario de esta asamblea constituyente para que se incorpore al orden del día que tendremos la semana que viene la primera sesión que marcará el inicio de la semana al país le decimos nada nos detendrá ni amenazas imperiales ni pataleos oligarcas a favor de los intereses de los ricos de Venezuela nada nos va a detener hagan lo que hagan ya el pueblo se expresó en millones y de esta Venezuela heroica que atravesó montañas que atravesó ríos pariremos nosotros la Venezuela potencia presidente quiero nuevamente agradecer su asistencia y dado su extraordinaria locución con orientaciones para el país entero se ordena la publicación en un diario de mayor circulación nacional y se ordena la publicación para la orientación de la paz de igual forma se declara un receso de 5 minutos porque esta asamblea seguirá sesionando y se designa una comisión para que despida al presidente mientras la junta directiva lo acompaña a la salida se designa a los constituyentes David Villalobos Lismar Carpio Macrina Mata Ernesto Rivero y Zoyla Llanes para despedir en sala al jefe de estado Nicolás Maduro Moro agradecemos igualmente la presencia y el acompañamiento que tuvimos del cuerpo diplomático acreditado en Venezuela muchas gracias bien amigos de toda Venezuela de esta manera está finalizando esta intervención del presidente de la república Nicolás Maduro Moros el día de hoy aquí en la asamblea nacional constituyente que como ya lo escucharon va a hacer un receso de 5 minutos mientras se retira el jefe del estado venezolano para continuar con su agenda de trabajo el día de hoy de conformidad precisamente con los puntos que ha planteado el jefe del estado venezolano y los grandes lineamientos por lo cual ha sido convocado esta asamblea nacional constituyente de conformidad con el 347 y 348 de la constitución nacional nosotros con estas imágenes vamos a despedir esta cadena nacional de radio y televisión ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte ha sido la participación del jefe de estado su primera comparecencia ante la asamblea nacional constituyente importantes solicitudes que ha realizado el jefe de estado a la asamblea nacional constituyente el día de hoy además le ha presentado una ley que pueda sancionar aquellos delitos como lo es el delito de odio y que en los últimos meses se ha propagado sobre todo en aquellos sectores de extrema derecha en nuestro país igualmente el presidente de la república bolivariana de venezuela ha exhortado a los 545 constituyentes que integran la asamblea nacional constituyente a que se conviertan en los defensores no solamente de la soberanía nacional sino también de los derechos sociales y económicos del pueblo de venezuela también el presidente de la república decía que con la asamblea nacional constituyente llegó la paz y también llegará la justicia para quienes sin ninguna piedad se han han instaurado el odio en nuestro país igualmente es importante ratificar que el presidente ha dicho que la asamblea nacional constituyente abre ese gran diálogo para que todos los sectores puedan establecer y presentar sus propuestas en los diferentes sectores de la economía el tema principal del día de hoy ha sido lo que es la economía también el presidente de la república ha dicho que se va a convertir en la gran protectora de las políticas económicas para de esta manera definir la revolución económica que necesita Venezuela allí a través de las imágenes podemos apreciar lo que es la despedida del jefe de estado acompañado con la primera combatiente Cilia Flores igualmente con parte de lo que es la directiva nacional de la asamblea nacional constituyente podemos apreciar en este momento vamos a escuchar lo que son los honores que se le rinden al jefe de estado con vista al ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente de la república bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana atención presente ¡Arr! 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 estas reuniones con cada uno de los poderes públicos que conforman el estado venezolano es la información que podemos aportar y con ella vamos a retornar el contacto adelante agradecemos agradecemos a Javier Chirinos por la información de esta transmisión que realizamos el día de hoy primero con nuestro compañero Jesús Manzanares y ahora con Javier Ignis la visita